Vale, estamos en vivo, estamos en directo, creo, vamos a asegurarnos de que estamos. No sé si hoy Alex era el primero en comentar porque está ocupado. Hoy está ocupado. Hoy me ha espiado. Lo he provocado, lo he provocado. Ha ido un poco a pinchar ahí. No, tenemos ahí Gene Doritos que estaba aquí montando guardia antes de que empezáramos, así que de puta madre, esto es que funciona todo. Borja, el repostero bloguero, también está por aquí. Ruth, aquí también estaba montando guardia, pendiente de este debate que ni ha anunciado prácticamente en redes sociales ni nada. Félix también por aquí y Gene dice llevo aquí desde las 21.55. Joder, qué moral, y Gene. Y Ruth empieza fuerte. Ruth dice hoy toca comerle la boca a nuestros suegros. ¡Vamos! 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 Yo solo he tenido que contar a mi mujer y ha sido complicado. Ha sido complicado. Si fueseis tan guapos como Elro nos daría un buen morreo a lo élfico. Vamos, que quiero sangre. Así, así, así. Igual que siempre, no he visto el capítulo, pero el directo es lo que cuenta. Muy bien. Buenas, hablemos del cafecito. Sí, sí, el cafecito mañanero de Celebrimbor. En Espreso Celebrimbor también lo tocaremos. Miquita Rega, ¿qué tal? Vamos a reírnos, sin duda. ¿Para cuándo vemos otra película cutre? Estamos viendo los anillos de poder. ¿Qué más queréis, no? Me he visto en este tiempo el vídeo del botellas y de Kai en 1.5. Va a faltar el de Lorao. Pues nada, luego a ver el de Lorao también. El Lorao no lo veáis. No, el mío no lo veáis. Lorao, a partir de hoy, ya no es David Lorao, es David Lorao enajenado. Es una cosa muy loca. Borja, por aquí, ¿dónde está el cornudo plateado? Ahora hablaremos del cornudo plateado y todo esto. Ay, Dios mío, que no había hecho vídeo, preguntan por aquí. Tiene canal, de hecho, me acabo de que tiene canal de coleccionismo, ¿no? Que no había, por supuesto. Preséntate, si no te conoce aquí el amigo IGN. No, no, sí. Bueno, a ver, en su día saqué algunos vídeos de Lorao que me costaron bastante trabajo y estoy muy guiosos de ellos. Desde el comienzo del mundo en la Tierra Media hasta la segunda edad del Sol, me quedé en la segunda y tengo que hacer el de la tercera. Saqué un vídeo al principio de opinión de los tres primeros episodios y a lo mejor haré algo cuando el final de la serie. Al final, ¿no? Tú no lo cubres semana a semana, pero al final seguramente harás algo y si lo haces y nos invitas estaremos ahí, por supuesto, para cubrirlo. Faltaría más. Hoy se viene el directo de Pico. Loiscal por aquí moderando, dice que está en el chat. Muchas gracias, Loiscal guapísima. Oscar también por aquí. Risas y enfados graciosos y todo eso evita por aquí. Bueno, pues sí, pues sí. A ver, gente, vamos a ver. Vamos a ver. Bienvenidos, bienvenidas todo el mundo. Recuperamos aquí la formación con la que arrancamos estos debates de los anillos de poder, que estaba Alex, que estaba Lorao, que estaba Kenobi. Por aquí ha ido pasando diferente gente. Volverá a pasar otra gente la semana que viene, seguramente también, se añadía algún amigo. Y me gusta que recuperemos esta alianza y esta alineación precisamente para este episodio, ¿no? Porque, joder, o sea, joder con este episodio. Es por tu mini, ¿no? Eso. No, no, ya he terminado. Ya está, ya está. Ha sido por lo que has dicho. Vale, vale. Tenemos un problema muy serio con esta serie, pero muy, muy serio. Es un problema de expectativas, un problema de que encima creo que el marketing le juega una función muy en contra. Ahora hablaremos también de eso esta noche. Creo que no se puede vender un episodio como este como la mayor batalla de la historia de la televisión jamás filmada y, bueno, o sea, iba a hacer pedazos la batalla de los bastardos. Llegué a leer cosas, de verdad, que qué lástima no haber hecho un trabajo de investigación de esto y poner aquí capturas y tweets de cuentas y todo el rollo de que esta batalla iba a dejar en ridículo a las batallas de las películas del Señor de los Anillos. O sea, hubo gente que decía cosas así. O sea, de verdad, qué mal, qué flaco favor le ha hecho toda esa gente y toda esa campaña de marketing a esta serie y a este episodio en concreto. Pero es que aparte de eso, vamos a ver cosas que es que ya se pasan de lo humanamente comentable y solamente son para reírse. O sea, aquí ya hay que ir a reírse, hay que ir a la risa, al jaja. O sea, la Tierra Media es la granja de Kletus, básicamente, en la que puede ser suegro, primo, rollo, hermano, puede ser todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, te falta un banjo en algún momento. Para hablar de todo eso, esta noche, Alex, ¿estás ya libre, listo? ¿Has subido tu vídeo de Last of Us? He subido mi vídeo. No lo veáis ahora, ahora aquí. Ahora todo el mundo aquí, pero luego todo el mundo le da amor al vídeo de Last of Us de Alex y al mío, que también lo subí cinco minutos antes de empezar este video. Que subí de reacción de Last of Us y de Valerina, las dos en un vídeo, ¿vale? Qué bueno. Eso después. Pues, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Aparte de enojenado. Pues bien, tío, la verdad que bien. Contento de estar aquí en el debate, que al final es lo que más me mola de los años de poder. Están en los debates, en los directos. O sea, esto me da la puta vida. Estoy preparando mi debate ya, mi debate final de Last of Us, tú fíjate, de los años de poder. Estoy intentando reclutar. Bueno, vosotros estáis invitados, directamente me faltan dos personas que estoy intentándolo, pero no van a querer. Y nada, tío, el episodio de hoy ya lo sabes. Lo he estado comentando con vosotros, lo he visto esta mañana yendo al trabajo y, bueno, a mí me ha gustado el capítulo, lo tengo que decir, lo he dicho, que me había gustado el capítulo, pero hay ciertas cosas que quiero comentar que, en fin, que ya sabe todo el mundo lo que voy a comentar. Ya está, no tiene más. Sí, esas y otras muchas. David Varao, regresando aquí. Buenas noches. De padearte el mundo, tío, de verte ahí, yo que sé, Egipto, Francia, o sea, qué mejor. Bueno, a ver, yo que sé, llevaba mucho tiempo sin vacaciones y la verdad es que me las he gozado como un cabrón. Tenía pendiente, ¿eh? dos episodios. No, lo primero que vi fue el pingüino, porque además tenía muchas ganas. Sabía decisión. Y desde luego que sí. Y nada, me puse al día esta semana con Rings of Power y, hostias, los dos anteriores de este, un poco más de lo mismo, cargando con los mismos errores que habíamos comentado las semanas pasadas, pero un poquito mejores, la verdad, que para mi gusto que este. A mí este... Esto de este es una locura. O sea, lo de este episodio es impresionante. Tenemos un montón de rato tranquilamente para hablarlo aquí esta noche, pero vaya por delante que... Me parece, lo he dicho en el vídeo y lo voy a decir mucho esta noche, me parece la mejor expresión, el mejor ejemplo de lo que es esta serie, tío. O sea, creo que tiene todos los defectos y todas las virtudes de los anillos de poder encapsuladas en una hora. O sea, si tú ves esta serie, o sea, perdón, este episodio, comprendes a la perfección cuáles son los puntos positivos y los puntos negativos, cuáles son las partes brillantes y las losas que tiene esta producción. O sea, solo con este episodio. Vaya opening aquí dolorado. Y Juancar, que no vio 801, orgulloso propietario, poseedor de un maravilloso Peter Pan. ¡Ay, sí! ¡Qué joder, macho! Que le ha costado la vida, pero que estamos todos muy contentos por él. Después de tres años, tío, muchas gracias, muchas gracias. Ahí está el vídeo explicando la epopeya que ha sido tremenda después de tres años. Con los ladrones de aduanas, etcétera. Bueno, eso ya para otro debate. Para otro debate. Bueno, yo estoy físicamente bien, me encuentro bien. Gracias a Eru, me encuentro muy bien, pero no estoy bien emocionalmente. No estoy bien. No estoy bien. Estoy mal. Y creo que es porque no he conseguido hacer al 100% eso que dijo ese consejo de Kai, ¿os acordáis? Que decía, si lo que hay que hacer es no relacionar esta serie de ninguna manera con la obra de Tolkien ni nada. Entonces, a mí, en cierto sentido, no lo he conseguido. Y aún me duele ciertas cosas, ¿sabes? Cuando no, es que eres un hater. A ver, hay un espacio para los haters, digamos, tóxicos y los que no nos ha gustado la serie y lo podemos hablar. Porque yo me encuentro en ese espacio. O sea, yo no me considero hater de la serie, pero no me gusta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, entonces, bueno, nada, yo qué sé, que a ver si lo consigo porque me he llevado, en cierto sentido, el episodio ha tenido, me ha resultado entretenido y tal, pero ha habido ciertas cosas que vamos a ir desglosando, pues eso, que no he comprendido por qué las han hecho así. Es que digo siempre lo mismo en todas las intros de los debates que hacemos. Es un robot. Es que se repite. Se repite. Es eso. El problema no es tuyo. El problema es que es más de lo mismo semana tras semana, tío. Es así. Pero esta semana aún así creo que han conseguido sorprendernos, para mal, pero sorprendernos. Chicos, como en el chat te están preguntando mucho por Kai, si esta noche viene Kai, tú mismo, Juan Carlos, acabas de nombrar a Kai también. La gente, pues, ha visto el vídeo de Kai también, de, bueno, de que sin absoluto cine, ¿no? Kai no puede estar esta noche, igual que dos compañeros creadores de contenido, pero tengo una sorpresa para vosotros. Tengo, de hecho, cuatro sorpresas para vosotros. Van a entrar en diferentes puntos del debate. Pondré diferentes clips de vídeo que me han enviado cuatro amigos, creadores de contenido, que hablan de estas cosas, para que veáis su opinión. Algunas más largas, unas más cortas. Yo pedí a todos entre uno y dos minutos. Algunos se nos ha ido a los seis. No pasa nada. Lo de recortar no es cosa de la gente, ¿vale? Pero Kai está esta noche en otro debate, efectivamente, como dicen por el chat, pero tenemos un clip de Kai que además nos viene de perlas para arrancar el directo porque no cuenta nada del argumento aún. Simplemente vais a ver su opinión condensada en un minuto. Y bueno, es que tenéis que verlo. O sea, a lo vivo, a lo vivo. Voy a ponéroslo porque... El comentario de Kai está ingresado me ha matado, ¿eh? O sea, es un desplazamiento. Kai, 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 no ha respondido. O sea, seguro que lo que vais a oír a continuación es, para mí, esto es el mejor Kai. O sea, esto, olvídate de su voz de radiofónico, no, no. Para mí, esto, el Kai enajenado en tirantes es el mejor Kai que existe, tío. O sea, vais a verlo. Espera un momento. A mí me ha pedido... Ay, qué asco, tío. Hola, amigos, candorianos. A ver, a mí me ha pedido que os dé mi opinión sobre el séptimo episodio de los años de poder, así que intentaré ser breve. Sufrimiento. Sufrimiento. Hasta ahora, yo, para mí la serie era indiferente, yo la he comentado porque la tenía que comentar y la veía porque la tenía que ver y ya está. Pero con este séptimo episodio lo que la serie ha conseguido es que la odie, que quiera que se extinga de la memoria, del recuerdo de todas las personas que la han visto, que me gustaría que nunca se hubiera hecho. Quiero que la cancelen. O sea, quiero que se cancele y que no haya tercera temporada, ni cuarta, ni ninguna más, que se acabe. Y si pudiera borrar todo lo que he visto de mi memoria, lo borraría. Y es más, estoy seguro que mi cerebro dentro de dos años ya no recordará casi nada, salvo alguna escena puntual demasiado, demasiado vergonzosa, ridícula y humillante como para ser olvidada, lamentablemente. Porque, como digo, ojalá fuera cancelada y no la hubiera visto. También tengo que decir que esto me da de comer, así que no puedo dejar a lo mejor. Me he hecho un poco empujita, supongo, pero realmente prefiero que se cancele y por culpa de eso tener menos material para hacer vídeos y poder hacer menos vídeos y tener menos visitas antes que seguir viendo y seguir sufriendo con este bodrio y tener así visitas y dinero de suscripciones. esta es mi opinión. Es un vídeo lleno de odio, tío, o sea, y de verdad que hay el mejor, tío. Hostia, tío, o sea, es el minuto y medio más trepidante que he tenido en los últimos años, tío. La cara del final mirando al horizonte en plan de sí, ¿sabes? Sí, es de resignación total, tío. Es tremendo. Este se ha puesto a la altura del que me mandó en su momento, Kai, a la salida de los anillos del tráiler de los anillos de poder, tío, cuando vio el tráiler. O sea, este vídeo se ha puesto a esa altura directamente, tío. ¿Qué os parece, chicos, la opinión de Kai? O sea, todo un experto en la Tierra Media, un amante de este universo y, bueno, encima creador de contenido. A mí me duele verle así, tío, no sé, a mí me duele porque es como cuando hablo con Juancar y le veo súper desmotivado porque es una persona que le encanta este universo, que lee, que, joder, que al final es uno de los universos más ricos y más emblemáticos de la historia de la fantasía y verlo así, tío, tiene que doler. O sea, es así. Entonces, el vídeo me hace gracia pero también me da mucha pena verle desmotivado de no querer crear contenido. O sea, es lo que más me duele de esto, tío. O sea, aunque me descojone, da pena. Si es que hasta el horror se ha ido, ¿sabes? Se lo ha sabido por el dolor y la pena, tío. Está muy jodido. No, pero es verdad, es verdad. Pero Kai, eso que te digo, Alex, ha trascendido ya esa lucha. Por eso no sufre, como sufro yo, ¿sabes? Como me flagelo yo. Sí, sí, una pena. No sé, ¿os acordáis? Al final, él y yo creo que un poquito todos nos hicimos ilusiones también con el quinto episodio que fue, que, bueno, habría que debatir también si nos quedamos con el quinto o nos quedamos con este, ¿no? Habría que ver eso, ¿no? Sí, Javi, sí. Con el quinto, ¿no? Con el quinto, con el quinto, absolutamente con el quinto. Yo para mí sí, ¿eh? También he leído, he leído de todo. Sí, también, que eso tampoco juego mucho en favor. Y bueno, pues fue un, pues un espejismo al final. Nunca mejor dicho, fue una ilusión. Fue una ilusión total. Todos hemos sido Kerebrimbor, sí, sí, sí. Exacto, exacto, exacto. Exacto, es buena esa, sí, sí. Laurao, algo que decir. A ver, yo me río, yo me río viendo el vídeo porque al final pues empatizas, ¿no? Y puedes comprenderlo, pero en verdad da pena, tío, es como, no sé, pues como cuando, como cuando no encajaba contigo, ¿no? El rollo este de, de, del Snyderverse y tú tenías que seguir haciendo curro, pero es que no disfrutabas, pues no mola, tío, o sea, la cosa como son, no mola. Es como si te meten un hachazo con el estreno de Superman de James Gunn, ¿sabes? Y resulta que acaba siendo una puta mierda infecta que se pasa por el culo todo lo que han hecho antes con el personaje y tú aún así vas a tener que seguir haciendo vídeo y creando contenido e intentando mantener viva nola la llama, ¿no? Pero ni llama ni hostias, tronco, o sea, esta, esta serie para cualquier amante de Tolkien es un auténtico despropósito y es, y eso es, es irrefutable. Tú puedes decir que te gusta, que la disfrutas, de hecho puedes decir que simplemente la ves con los ojos cerrados y la escuchas y te gusta también, pero es irrefutable, tío, es innegable que es una patada a la historia de Tolkien y a lo que hizo Tolkien y ya está. Entonces, para alguien como Kai, que es un amante empedernido del legendarium, pues hombre, pues esto, pues esto es directamente una falta de respeto a algo que forma parte de la vida de este mozo. Este mozo no, no, este mozo vive una vida que no existiría si no hubiera existido la obra de Tolkien. Pues imagínate cómo está. Poco más que decir, le mandamos un besito y un abrazo muy fuerte acá y tío, le deseamos una pronta recuperación emocional después de esto, tío. Sí, sí. Porque de verdad que yo sé que para él esto es duro, es jodido, o sea, no me puedo imaginar lo que es tener un canal de creación de contenido que es tu medio de vida y el cual gira en torno, básicamente, en un 80% a un tema del cual tienes este producto tan irrespetuoso y tan terrible aunque le gusta a mucha gente pero a ti te hace sufrir, eso es lo peor, que tienes que hablar de esto pero a ti te está haciendo pasarlo francamente mal, ¿no? Porque han sido muchos años, Javi, también, de esperar esto, de las noticias, de irte haciendo ilusiones, de que se vayan descubriendo cositas, de que sacan una cosa y que si los mapas tal, que pues, y al final, tío, pasa el tiempo y tienes la sensación un poco de de que de que la espera merecerá la pena y no, y al final eso es duro, tío. Eso también es duro. Yo creo que la solución a todo es un buen cafecito mañanero, ¿no? O sea, ¿qué piensas ahí? O sea, tú, quédate con quien por la mañana te haga sentir así, como el café, hace sentir aquel Ebrimbor cuando se suma al balcón, o sea, este tío sale al balcón en esta imagen y parece que tiene la hipoteca pagada, es una cosa de locos, o sea, es en plan de, bueno, me la suda que sea lunes otra vez, estamos bien, vamos a forjar anillitos, ¿no? Un sorbito es un puto jubilado, tío, yo lo he llamado así. Es un señor jubilado, tío, que está de Chile y al que le están empezando a tocar ya las narices, macho. Le falta chocolate con churros, dicen por el chat. Tenía que salir con el café y una magalena en la mano. Esta imagen es perfecta, tío. Qué imagen, Esta imagen te dicen, imaginaros, antes de que saliera esto, tenemos el Celebrity Mordalex de las sombras de Mordor y te dicen, no, va a ser este y te ponen la imagen con el cafecito. Y tú dices, pero casi solo la serie es así, además es curioso porque a nivel de, joder, pues los trajes y tal, los detalles y todo eso, eso está chulo, ¿vale? O sea, lo que son trajes y movidas así, está chulo. Pero, hostias, a nivel de la imagen que trasladan, la mayor parte de personajes, todo eso de la grandeza y la épica de Tolkien se sustituye. No, es que lo hemos querido hacer más mundano. Tanto, hacía falta tanto. Vamos, compárame a este hombre con Thranduil, ¿sabes? O sea, que ves a Thranduil y dices tú, este parece el limpiaceldas. Pero que le pase lo mismo a todos, o sea, a Gil Gala, por ejemplo, cuando aparece luego con la armadura y da, ¿no? Que dice tú, madre mía, madre mía de mi vida, podría haberse quedado ahí con el anillo mirándolo tú. Sí, al final yo creo que así rápido el personaje que, digamos, mejores sensaciones estéticas me transmite sería el Endil, tío. Ni Gil Gala, ni Elrón tampoco, ni Galadriel, por supuesto, que Lebrimbor tampoco. Al final yo creo que sería... Bueno, ya te digo que yo... Sería el Endil, tío. Yo voy a salvar durante todo el debate, voy a salvar a Anatar y a Adar, ¿eh? En todo, ¿eh? Anatar, estoy contigo, estoy contigo. En esta épica, sí. Pero esto es una vergüenza, tío. Es que miraré, tío, qué clase de épica. ¿Este dios es el señor de Eregion? Este tío está mirando las obras ahora mismo desde su balcón. Es el señor de Nespresso, tío, totalmente. Para la resulta es mi riguores. Esperando a los nietos, tío. Esperando a los nietos. La verdad es que esta primera imagen, o sea, no aporta nada al episodio, obviamente, más allá de la coña que estamos haciendo aquí. Pero es que empezar este episodio con esta imagen, o sea, entiendo lo que quieren representar, O sea, un Elrón despreocupado viviendo esa fantasía de mierda que no es real y todo, pero joder, tío. Joder, es que a lo mejor la imagen del café mañanero, es que es eso, es que es el tío que sale al balcón por la mañana cuando está de vacaciones en todo ese tío en Benidorm y se asoma, ve ahí la piscina y dice, pues ahora bajaré en un rato, ¿no? Es, de verdad, es tremendo, absolutamente tremendo. Alex, ¿pasas tú el capítulo o lo he pasado yo? Sí, sí, lo paso yo. Ah, perfecto, vale. Bueno, tenemos forjita de anillos, todo un poquito más adelante. Esto tú lo pedías, esto tú lo pedías, que dijiste, tenemos visto a Forja y para una vez. Claro, aquí está bien, o sea, lo habéis visto ahí forjar anillos, doblarlos, retorteros, todo muy bien, aquí el orgulloso de su obra, todo maravilloso, mientras que alrededor se va destruyendo Eregion. Vamos a empezar por lo bueno, si es que tenemos algo bueno que rescatar, que yo creo que esto podría ser un poco esto. ¿Cómo habéis visto esa parte de la trama del descubrimiento de Celebrimbor de que está ocurriendo algo a su alrededor, de ese fallo en la Matrix a través del ratón y de la vela que no se consume y toda esa vaina? Bueno, que empiece la fiesta. No, vale, a mí me ha parecido, es verdad que me ha gustado la escena, sobre todo por cómo estaba interpretada por el actor de Annatar, la verdad que me ha molado bastante, pero tío, lo de la rata, la hoguera y la vela, es que de verdad todo deja en tan mal lugar a Celebrimbor. O sea, yo entiendo que, de verdad, entiendo que quieras venderme la idea de que Sauron es súper poderoso y es capaz de manipular a un gran señor y todo este rollo, vale, pero aquí me da la sensación de que le están timando a un señor mayor, ¿sabes? A un señor que no está en todas sus capacidades. Hay una película que se llama Nebraska de Alexander Payne que va de un tipo, de un viejo, que le llega un email de estos de que te ha tocado un premio a tomar por culo de tu casa, ven a recogerlo, ¿sabes? Un email de estos que es mentira, que es una estafa. Bueno, pues el viejo se va desde a tomar por saco hasta allí para conseguir su premio. Pues un poco así, ¿no? Me ha dado esa sensación. Yo creo que se podría haber hecho de una forma un poco más elegante, tío. O sea, se podría, no solo por la rata, la vela y la esto, sino que podríamos haber visto a un Sauron, que es que lo hemos visto, que es súper poderoso, manipulando de verdad a un tipo que está en sus cabales. Es que aquí me parece un tipo que está muy por debajo de lo que se esperaría del señor de la región, la verdad. Juan Carlos. Sí, ¿no? Al final son... Y aparte tú nos puedes aportar detalles de si esto ocurre mínimamente así en el canon. a ver, al final, claro, la chispa de lo que hace que Celebrimbo se dé cuenta en los libros es el tema, obviamente, de la recitación de Sauron del poema del anillo cuando se lo pone y aquí es pues es otro modus operandi, es simplemente esta especie de cuando sale de esta visión que lanza el martillo también ahí de Feanor, ve lo del ratón y tal que me ha recordado es que digo hostias, estoy viendo Matrix otra vez. Estoy viendo Matrix que dice esto ya lo he vivido cuando pasa el gato negro por ahí, ¿no? En la primera. Entonces, a ver, o sea, realmente a mí este actor, este señor me parece que es un buen actor y más viendo cosas y contenido que he visto fantástico en Twitter y en redes sociales de actuando en otras obras, en otros sitios y tal, pero es lo de siempre, al final, el enfoque que le das al personaje puede echar a tirar un poco por momentos también a un actor, ¿no? o a un personaje, pero no sé, en ese caso, a ver, ya te digo, o sea, visiones y todo esto, canónico, no, es otra concesión de la serie. pero es que cada vez se va alejando más de eso, Javi, entonces al final es que muy poco, ¿no? Muy poco de eso, estaríamos hablando solamente de eso si solamente hiciéramos comparativas todo el rato, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, para mí ha sido un poco un poco raro al final que haya sido que haya sido eso, que le pone la marquita a la vela y tal. La marca a la vela, sí, no sé, al final es una manera que se han inventado para que salga de su sueño de su letargo, ¿no? Alex. Bueno, a mí lo que más me gusta del capítulo es precisamente pues cuando salen estos dos, creo que es lo que más me lleva gustando desde que empezó la segunda temporada. La resolución de esto me ha parecido bastante meh, o sea, lo de la velita, lo de la rata, yo creo que ha sido un poco porque patata, pero bueno, me gusta mucho la interpretación del actor de Kelly Brimbor, creo que lo hace muy bien, creo que se siente ese dolor que siente al ver su ciudad destruida, de ver que le ha estado engañando, la de golpes que se lleva, que le caen piedras encima y sale volando mil veces, o sea, me da dolor verle, o sea, me produce tristeza ver cómo está él y en ese sentido sí que me ha gustado luego ver a, pues eso, a Sauron que ha estado compartiendo tiempo con él y tú piensas que a lo mejor puede llegar a sentir un poco de pena, pero se la pela, o sea, literalmente es que le da igual y eso me gusta, a ver eso me gusta. Alex, paréntesis, el mithril, efectivamente, bueno, muy buena, muy buena, ahora llegaremos, ahora llegaremos, pero sí señor, muy buena, muy buena, sí, 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 muy bueno Alex, muy bueno, pero ese detalle, joder, me ha gustado de la serie, tío, está guay, ¿sabes? Entonces se da a entender que los anillos llevan esa corrosión de Sauron porque están hechos con sangre, vale, bueno, bien, dentro de la propia serie es algo que me gusta, ¿vale? Sí, muy luciferiano todo, ¿no? Sí, es un detalle demoníaca, pues es un detalle que está bastante bien, ¿sabes? Mira, veis, justo este momento en el que tira eso y efectivamente está muy bien y hay que sacar aquí pecho por nuestro compañero y amigo Alex que lo vaticinó en el debate anterior, como bien podéis rescatar aquí en biblioteca. Gracias, una pregunta, chicos, o sea, la ilusión que él tenía, porque a ver, David, que entiendes también, la ilusión que él tenía, o sea, ¿era real? O sea, ¿era físicamente real la ilusión que él estaba teniendo? Porque, ¿no? Si la forja está reventada, en la ilusión estaba bien y los anillos se crearon en la ilusión o en la forja reventada, o sea, realmente esa disociación de si la ilusión era real o no en lo material, ¿qué coño me tienes que decir de eso? Porque igual soy yo que no lo entiendo muy bien. Yo creo que él simplemente estaba como viendo todo normal y él estaba haciendo los anillos y todo guay, pero evidentemente él pensaba que tenía el martillo ahí de Feanor, el tarrito ahí con el míser y todo el rollo y en realidad no era así, o sea, él estaba haciendo los anillos pero como en una especie de realidad en la que todo era muy bonito y en realidad no, pero sí los estaba forjando, entiendo que sí, que los estaba forjando y con la sangre pensando que era místil, o sea... Yo estoy de acuerdo, de hecho, supongo que la base de Sauron en este contexto es la manipulación, es la manipulación en... al menos lo que nosotros entendemos es siempre es mental, es decir, no es física, cuando tú dices yo estoy manipulando a ti, no estoy manipulando el entorno, ¿no? Te manipuló mentalmente, o sea, yo creo que lo que vemos es la proyección de la mente de Celebrimbor, bajo el influjo del poder de Sauron. Yo creo que es un poco lo que está diciendo aquí Carlos en el chat, Carlos Sevillas, que es un poco como la gema de la realidad de Thanos. Sí, tal cual. Pero Sauron, el que está haciendo que Celebrimbor este era un entorno seguro para él, que le parezca idílico, perfecto, mientras que a su alrededor está todo en la mierda. O sea, sí que es verdad que el momento que la forja esté rota, pues no tiene nada con lo que forjar realmente, claro, pero es que igual la forja se ha destruido después de que haya podido forjar los anillos y luego como le vemos está dando retoques, martillazos, pulidos, tal, pero lo que es la forja... Entonces la forja no estaba reventada cuando los estaba haciendo. Entiendo que no. ¿Me entiende? Tenemos que entender de forma ya un poco tácita por nuestra parte que la forja no es destruida hasta que al menos saca los anillos forjados y luego ya lo que hace es el trabajo de orfebrería después que es lo que se tira haciendo todo el rato. Piedrecita aquí, piedrecita allá y hostias. En el chat también hay un poco de confusión. Comentan que ¿cómo demonios puede ser que forje nueve anillos con sangre? Hombre, obviamente no ha forjado los anillos con sangre. O sea, son metal, tal vez llevan una parte de mithril, hierro, acero, plata, lo que cojones le haya metido pero lleva ese componente de corrupción como decía Juancar de la propia sangre de Sauron. O sea, el elemento principal físico del anillo no es sangre, no es un anillo de sangre pero un poco de la sangre de Sauron es suficiente para meterles ese punto de corrupción, ¿no? Aunque sea una gotica, aunque sea una gota, no hace falta de sangre. media vea en el anillo. Luego, dentro de la cohesión de la propia serie, o sea, puedes decir, claro, o sea, dentro del cano de la propia serie puedes decir, claro, como la sangre la llevan los anillos de los hombres, luego si te quedas solo con las pelis, por eso los hombres caen y porque sangre llevaban los élficos o los enanos, entiendo que no, ¿no? Claro, si alguien solo ha consumido las películas y la serie, ah, vale, entonces por esto los de los hombres, los de los hombres sí se corrompen, pero los de los elfos y los enanos no porque no llevan sangre de sangre. Pero hay una cosa, igual llegas tú porque lees, ¿no? Pero una persona normal y corriente no va a llegar a esa conclusión porque tampoco te han explicado muy bien cómo funciona esto. Igualmente, lo de que Durin esté cagándose en la madre que parió a todo el mundo y tenga el anillo y parece que está corrompido, me parece, yo no entiendo muy bien qué están haciendo Durin. No, 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 no se cagan todo el mundo, no. Está drogadicto con cavar, o sea, solo quiere picar. Está Minecraft total, tío, está picar. El Minecraft solo queda picar madera, tío. ¿Qué le pasa? Picar madera. Está brutal. No, no, es una puta locura lo de Durin, luego hablamos de él también. Luego hablamos, ¿eh? Bueno, pues seguimos porque sí, habría mucho más que decir de... Hostia, la muerte de esta, tío. Podemos hablar de esta, por favor, un ratito. Para mí el personaje ya no es Mirdania, es Mierdania, porque lo que han hecho es esa mierda, tío. Para mí es uno de los mejores personajes que ha habido jamás en esta serie, tío. O sea, estamos hablando de una tía que se pega una parte del inicio de la batalla paseando con las manos en la espalda diciéndole a la peña lo que tiene que hacer sin aportar absolutamente nada, tío. Lo único que hace esta tía es abrir mucho los ojos, ¿vale? Muchísimo los ojos, intentar follarse a Anatar y morir. Impresionante, impresionante, tío. La cara, la cara de Celebrimor en plan de... No me acordaba de tu nombre, pero... Pero ahora me da mucha pena verte, ¿no? O sea, es tremendo esto, Y esto de los poderes de Sauron, de... Sí, tío. No sé, efectivamente, poderes Jedi, porque tiene poderes Jedi, tío. Esto, ¿qué rollo ves, tío? A nivel también canon y todo. Ya, bueno, lo de canon ya no sé para qué lo nombramos, pero bueno. Que yo sepa, que yo sepa, no, Javi. Igual que lo de antes en la escena en la que hace así, se cargan todos, se matan entre ellos también los soldados. No, no. La escena está guapa, esa escena mola. O sea, si la serie tiene concesiones, al menos que sean de ese estilo, que molen, ¿sabes? De que Sauron tenga así poderes mentales, vale. O sea, eso sí, la escena esa del final con los guardias élficos, que también te digo, los guardias élficos de Eregion ya los podían haber despedido, porque son todos patéticos. O sea, son todos, la verdad, que bastante lamentables. Pero no brillan mucho, casi ningún guardan y demás, no brillan mucho, ¿eh? Esto está siendo un mal común de la serie. O sea, realmente ningún personaje elfico está resultando espectacular. Tú ves a los elfos pelear y parecen humanos de mierda. O sea, no tienen esa, no sé, esa gloria que emanaban los elfos, Tú veas un elfos y brillan, tío, y esto. Ni amenazador, ni nada. O sea, es todo, es que parecen todo, de verdad, la sensación a veces de sketches, tío. O sea, de, no tienen ningún mimo a la hora de cuidar las secuencias, tío, y hay algunas que quedan, que parecen parodias del Señor de los Anillos. A mí, de todos modos, todo lo que tiene que ver con este tío me ha encantado, o sea, yo sé que se han fumado un porro para hacerlo, pero a mí, coincido con Alex, estos cambios que aportan entidad a un personaje, yo los abrazo, tío, porque le aportan una entidad audiovisual que es, pues, demostrarle a la gente las capacidades y las cualidades que tiene. Igual han sido un poco tardías, es decir, es como que le han brotado de repente, en este episodio brotan cosas, por ejemplo, brotan muros en Eregión, pues también le brotan poder, también le brotan poder esa, a Natara Sauron. Entonces, pues bueno, dentro de lo que cabe, no te lo han explicado, pero está guapo, que da bien luce. Hablemos de Eregión, ¿vale? Y aunque esto me ha hecho mucha gracia, lo comentaba también esta tarde con Maestro Ciego, tío. Lo tengo. ¿Lo tienes? ¿Qué tienes? Lo de los muros que se han levantado. Ah, ¿lo tienes? Vale, vale, perfecto. Ha brotado. Ha brotado. Aquí, aquí, esto quería yo verlo. Esto me lo ha pasado por Twitter, es el UI, que le doy los créditos porque yo las imágenes no las he cogido, son suyas. Perfecto, o sea, fijaos en esto, ¿vale? O sea, hay un plan por parte de Adar que es el de vaciar el río a pedradas para hacer un ataque frontal porque así cruzan por el río, acortan y todo, ¿vale? Y ocurre esto, o sea, si nos fijamos aquí, mira a Eregión, ¿vale? Me está diciendo todo Eregión. ¿Cómo? Temporada 1 esto, ¿eh? Correcto, correcto, esto es Eregión en la temporada 1, no es una imagen de episodio 2 ni una foto de las pelis, ni nada, o sea, esto es de la propia serie y ahora mira a Eregión ahora, en esta temporada. Vuelvo a poner la anterior, por favor, por si alguien no se ha dado cuenta, pero alguien, esta, mira esta, alguien es capaz de ver. Alguien ha estado currando, ¿eh? Alguien es capaz de decirnos ¿de dónde putas ha salido esa muralla de repente? O sea, ¿y en qué momento de la serie se ha hecho mención a vamos a construir una muralla por si acaso? Nunca ha habido muralla, nunca ha habido muralla, ¿qué coño es esto? La teoría de que estaba debajo del agua queda anulada porque aparece la muralla con agua, ¿no? En algún momento también, ¿o no? Claro, claro, es que aparece, claro, está bajo el agua. Ya lo que me faltaba. Esto, esto, es tremendo esto, Escúchame, yo me refiero, Kenobi, lo que tú has dicho está guay, o sea, es una propuesta muy chula, pero no es algo que hubieran pensado los... Está seguro, ¿no? Claro, mi problema con esto es si nosotros viendo la serie, cuando vemos el plano del muro decimos, pero esto, pero esto, O sea, ¿esto cómo? Pero si en la primera temporada, claro, en la primera temporada, si nosotros, que no somos nadie trabajando dentro de la serie, nos damos cuenta, de verdad nadie lo ha identificado o nadie se ha dado cuenta cuando lo ha identificado ha dicho, oye, tenemos un problema aquí, tío, igual deberíamos plantear la batalla de otra forma porque no tenemos muro, ¿no? Igual la podríamos plantear, la desarrollamos de otro modo. No, no, es que quiero fusilar el abismo de Helm. Bueno, ya, no hay muro, es que no hay muro. Da igual, tú créalo, nadie se dará cuenta. Bro, en serio. No, y la montaña es el que ha aparecido aquí, esta montaña, tío. Lo que dices, David, yo no sé si nos movemos entre los terrenos de no se van a dar cuenta, los vamos a tratar como un poco imbéciles, o realmente es que no se dan cuenta, pero es que no me puedo querer que gente profesional no caiga en esas cosas, que con esto, joder, que aquí, que ha trabajado gente que sí que sabe de qué va esto del legendario, es que igual que en ese sentido tampoco entiendo la decisión de la que hablaremos luego, si hay gente detrás de esto. Y Juan Carlos, que entiende de qué va esto. Es que no lo entiendo, que aunque no sean entendidos del legendarium, esto es geografía básica, tú creas un mundo en el que estás rodeado por un río y coges y añades una montaña de la nada aquí, porque sí, porque te ha apetecido meter una montaña. Te viene bien, te viene bien. Te viene bien, y unos muros que no tienen ningún tipo de sentido, tío. Lo del muro es particularmente sangrante, o sea, es que ya me cago en la montaña y todo, o sea, aquí no hay ningún tipo de coherencia, aquí yo creo que no se hablan entre los equipos creativos de efectos visuales ni de geolocalización ni nada, no se hablan, a cada uno le pagan un dineral por hacer su trabajo, cobran la pieza y se van a casa, pero lo de la muralla es sencillamente por una cuestión de necesitamos que esta batalla se parezca a las batallas épicas que hemos visto siempre del abispo de Helm y que haya un elemento casi indestructible con el que podamos chocar y que haga falta un puto troll y no había muralla. ¡Ponla! Que total, la gente se va a dar cuenta. Añade el muro en la primera temporada, no pasa nada, añade el muro en la primera temporada, ya está, no pasa nada, pero a mí me hace gracia lo de, es que os ponéis a ver lo malo y no veis lo bueno, digo, vamos a ver, es que tampoco se puede pasar esto por alto, esto es cutre, hacer esto es de ser un cutre y de ser un conformista y decir, en vez de cambiar el transcurso de la batalla, vamos a poner un muro ahí porque sí, o sea, no es que nos fijemos en lo malo, es que esto... No, pero Alex, luego hay otro concepto que hay que tener en cuenta, sobre todo esto es una respuesta para gente que dice, no, es que os fijáis solo en estas cosas porque nos gusta la serie, no, perdona, perdona, si la serie no es capaz de tomarse en serio la historia que está proponiendo, yo como espectador no puedo tomármela en serio, o sea, no me puedes exigir a mí algo que los artistas no están llevando a cabo, tío, es así de simple, esto es una regla, tú pones las reglas como creador y yo las acato como consumidor, este muro de dónde ha salido, con las reglas que tú me has dado de la primera temporada, este muro de dónde ha salido, me puedes responder, es que es así de sencillo, tío, es el mayor Deus Ex Machina que te puedes imaginar, o sea, necesito una muralla, ponla, ya está, nunca ha estado, nunca se ha visto, da igual, tú ponla, pam, Deus Ex Machina total, hablando de la muralla, me viene genial, chicos, meter aquí, os he dicho que teníamos más creadores, amigos que han participado hoy de forma extraordinaria aquí en el vídeo, en mención, y voy a poneros al maestro ciego, uno de los más calentitos, el murallas, el murallas, os voy a poner los dos minutos y pico de gloria del maestro ciego, guau chaval, hey, ¿qué pasa? Gandorianos, ¿cómo estáis? Esto no se lo esperaba nadie, nadie se esperaba esto, ¿sabe lo que sí que se esperaba la gente? Que el capítulo de esta semana de Rings of Power fuese un absoluto desastre, ¿y sabes por qué? Vamos a centrarnos, que es una cosa que los guionistas de esta serie no han hecho, ¿vale? Los guionistas de esta serie no se han centrado para nada, ¿sabes por qué? Porque todavía sigo intentando entender cuál es la estrategia de Adar, ¿vale? O sea, ¿cuál es la estrategia de Adar? O sea, envistes a una ciudad que tiene muralla y ahora de pronto, ¿vale? En la primera temporada no había muralla, pero de pronto en esta segunda temporada hay una muralla que ha aparecido ahí pues porque Gil Galat lo ha dicho, Gil Galat ha dicho, hay una muralla de tres metros y ahí está la muralla. Pues no entiendo cuál es la estrategia de ir a por una ciudad, ¿vale? Que está con un río que, pues el río se corta, ¿vale? Porque han quedado cuatro pedruscos, que ahí me dirás tú, o sea, ni los mayores ingenieros de caminos han hecho un canal de Panamá de la hostia como para que ahora los orcos se casquen aquí pues un campo a través todo húmedo con el que seguramente las máquinas de guerra lo tendrán súper sencillo, Para pasar por este caminotón fangado a dar el mejor estratega del mundo. Pero el caso es que sacrificas a un montón de orcos para ir contra una muralla cuando hay dos puertas. Hay dos puertas. En Eregion hay dos puertas. La madre que me trajo la de veces que nos han enseñado Eregion en este plano como aéreo donde salen dos puertas. Tío, ya que intentas emular el abismo de Helm, pero mal, ¿por qué no? ¿Cómo atacas esa muralla de la que estás tan obsesionado e intentas atacar por las puertas? ¿Será más sencillo tirar una puerta de madera abajo que tirar un fucking muro de tres metros? ¿De verdad? O sea, sigo buscando la lógica de este asunto. Y como este vídeo está quedando muy largo y me han dicho que sea breve, solo diré que, tío, han pasado ya como 15 episodios de serie y yo ya estoy en un punto en el que no puedo perdonar cosas, no puedo entender ciertas cosas y hay series por las que, por menos, se las ha vilipendiado y se las ha atacado de una forma aberrante. Así que, sin más. Corresponsal ciego, cambio y corto, me dedico, pues, a seguir haciendo lo que hago, a no ver. O sea, realmente, desearía haber sido ciego para no haber visto este episodio. O sea, lo siento mucho, pero es lo que hay. Cambio y corto. Sí, es que, es que, es que es verdad, tío. Es que es verdad. Es lo que hay, es lo que hay. Mejor que maestro imposible, ¿no? O sea, es cierto y muy de acuerdo, que esto no es de pie a seguir hablando de otras cosas, muy de acuerdo con lo de, llevamos 15 episodios, tío. Llevamos 15 punto episodios de esta serie ya. Por mucho menos, es verdad que ha habido series que nos han renovado y esto sería tema de final del directo, pero ¿creéis que esto va a aguantar las cinco temporadas obligatorias que tiene? O sea, por temas contractuales y todo. Sí, tío. O sea, es necesario que algo tan paupérrimo y tan vergonzoso a veces vaya a seguir durante años más, tío. O sea, los datos de la primera temporada ya en cualquier otro tipo de inversión de proyecto habrían provocado una cancelación, ¿eh? Totalmente. Te lo digo en serio, tío, si no lo han cancelado ya y ya está, y la tercera va a salir sí o sí, estos llegan hasta el final. O sea, hasta los cinco. Lo que hayan firmado, lo que hayan firmado, en serio, lo que hayan firmado lo van a hacer. Ahora, esto no es como Diacolite, David, esto no va a ser como Diacolite. Sí, sí, no, no, esto va hasta el final. También te dije una cosa, si estamos a estas alturas con 15 episodios, cuando estemos en el 46, yo creo que vas a entrar aquí ya haciéndonos pajas en directo, no es coña, o sea, estar en una total totalmente perjudicada. No, deberían empezar a tomárselo totalmente menos en serio y empezar a meter cameos pues de Mandalorian, o sea, cosas así en plan de ya que nos la pele todo, ¿sabes? O sea, que aparezca por ahí Grogu, Yoda, un superhéroe random, o sea, Spiderman balanceándose en una muralla, o sea, yo creo que tienes que empezar a decir, ah, tío, o sea, ¿creíais que nos la pelaba esto? Ahora sí que nos la pela esto, tío. Y luego, otra cosa también de este momento, tío, hay un par que antes me lo he dejado también de cosas un poco anticlimáticas. La primera ha sido cuando Sauron se ha manifestado con Celebrimor que le ha dicho se me conoce por muchos nombres, por muchos nombres, sí, y se corta, me quedo con ganas de decirle y tal, y como que se lo iba a comer y iba el otro a quedarse así y tal, o sea, esa revelación fuerte de que se me conoce por muchos nombres y qué más, me ha faltado ahí un poquito más de metraje que le cague, que le haga cagarse los pantalones a Celebrimor, la carga de caballos de este momento también. ¡Uy, pola, Alex, pola, 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 y de repente, y de repente, o sea, sí, 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 si hablamos de la batalla, es que es otra cosa que también me ha sacado un poco anticlimático ese momento en el que te esperas ahí y tal. Y la carga era brutal, o sea, la carga... No, no, sí, estaba guay, estaba guay, sí, sí, pero ese momento me ha resultado un poco anticlimático eso, tío, y eso sí, eso sí. De verdad, la carga es brutal. De verdad, de verdad, esto pasa por controles, tío, o sea, de verdad, de verdad consideran que... Mira que se podría haber hecho algo muy chulo porque, a ver, tú como escritor dices, vale, yo quiero conseguir que haya un concilio entre el Ron y Adar donde puedan hablar, se midan las pollas y quede claro que no van a llegar a ningún tipo de acuerdo que es la lucha contra la luz y la oscuridad y todo este rollo. Perfecto, lo entiendo. Ahora, ¿cómo llego hasta allí? Voy a elegir. Primero muestro una parte de la batalla donde veamos muertos, donde haya orcos muertos y Adar esté tocado psicológicamente porque veas tus hijos muertos y también vemos elfos morir con lo que eso conlleva para el perfil de vida que tienen los elfos y entonces luego tienen el concilio o por el contrario mostramos a Galadriel como si fuera un canario en una caula y hacemos que se detenga la carga de caballería justo a un centímetro de los orcos y no hay nadie que se salte la fila. Oye, no hay ni uno solo que diga espadazo que le meto, ni uno. Que no se ha enterado, que todo el mundo se ha enterado, ¿verdad? La orden de parar, o sea, nadie da la orden de parar tampoco, o sea, y aparte, los caballos de atrás chocarían con los de adelante, o sea, bueno, en fin. Dejan una franja perfecta de tierra, además, fíjate como intentan buscar el preciosismo, o sea, tienes a los elfos en la luz, tienes a los elfos en las sombras, tío, o sea, es como a los dos bandos, tío, pero muy bonito como todo en esta serie, envuelto en oro, envuelto en diamantes, pero argumentalmente vacío, sin ningún sentido, o sea, esto es un anticlimax, como decía Juancar, de manual, o sea, que esta carga para en un... ¡Eh! ¡Oh, venga! Es lamentable, tío. Te rompe el momentazo para mí, sinceramente, del cuerno, tío, del sonido del cuerno, esta escena, o sea... Cuernos los que lleva Kelebon. Pero este momento, tío, con sonido, en plan, o sea, esto... Ya, tío. Siempre que hay cuernos es de puta madre aquí. Pero luego, tío, se va a la mierda todo. Es que flipas, yo ya lo quito. Sí, porque es que... sí, sí, sí. La estética de los orcos me ha gustado mucho, tío. Sí, mola que sean... Están muy bien caricaturizados, me han gustado mucho, sí. Estos planos molan mucho porque son como en el Señor de los Anillos, los primeros planos a los orcos. Esto está bien, tío, pero luego te cortan el clímax completamente. A nivel batalla, ¿cómo lo habéis visto todo? Porque lo comentábamos al principio del vídeo, esto supuestamente se había vendido como la batalla más épica jamás de la televisión, posiblemente mejor que el Señor de los Anillos. Tenemos el referente de la batalla de los bastardos con el que todo el mundo le iba a comparar. ¿Qué os ha parecido en general? Luego, si entramos en alguna parte concreta y lo que queráis comentar, pero en general, la batalla en este episodio. Yo te voy a decir una cosa. Esto me recuerda a cuando yo estuve en la Celebration y dije que el capítulo que habíamos visto de Mandalorian era el mejor capítulo de todas las series de Star Wars juntas. Emoción presencial, ¿no? Luego el capítulo era muy bueno, o sea, el capítulo era muy bueno, no estamos ante la comparativa, pero me refiero a que todos esos comentarios han sido en base a gente que ha visto los screeners o gente que ha visto los capítulos y han vendido esta batalla como lo mejor del mundo, aparte de que parece que esta serie no puedes decir que algo tiene malo porque es que si no eres un desgraciado. Entonces, me refiero a la comparativa... Un racista y un misógino. No, bueno, y de todo. Entonces, no, es que, o sea, comparar esta batalla con la batalla de los bastardos, eso sí que es de no tener respeto porque es que la batalla de los bastardos, eso sí que es la mejor batalla que se ha hecho a nivel televisión. O sea, eso sí que lo podemos decir, pero esta batalla, más allá... Y sigue siendo lo después de hoy, Alex, en mi opinión. Sí, sí. Sigue siendo lo después de hoy. No le ha quitado el puesto, para nada. No está ni asustada, tío. Para nada. O sea, creo que es una batalla que podía haber sido mucho más de lo que ha sido. A mí me ha gustado, creo que ha habido momentos muy chulos, pero sin más, tío. O sea, simplemente visualmente es muy potente, como toda la serie, y la batalla en sí, pues sí, mola, pero se queda ahí. O sea, es que no puedes ni compararla con la batalla de los bastardos. Es que no puedes compararla, es imposible. A mí me parece terrorífica. O sea, lo digo totalmente en serio. Me gustaría decir, nada, estoy haciendo una performance, ha sido la polla, pero como tengo que cumplir el papel de hate y tal. No, tío. O sea, la batalla no puede ser la batalla en sí, todo el episodio, no puede ser más anticlimático. No veo nada. No solo porque a veces esté muy oscuro, ¿vale? Que esto también le pasaba a la última temporada de Juego de Tronos, sino porque cada vez que va a suceder algo, metes un puto corte y me llevas a otro sitio para contarme no sé qué mierda. Déjame ver la batalla. Ya me cuentas luego lo que te dé la gana, pero déjame ver la batalla. O sea, quiero ver grandes momentos de acción, secuencias épicas. Yo qué sé, que alguno de estos personajes se haga un Legolas. ¿Sabes? Que haga algo que digas tú, madre mía, de mi vida, de mi corazón, ojalá ser este tío, ¿sabes? No veo nada. Está todo el rato lanzándome de un lado para el otro y no entiendo ni cómo cargan, ni cuál es el plan de defensa, ni cuál es el plan de ataque, ni cuál es el propósito. O sea, no entiendo nada. Yo he visto este episodio, he intentado comprender cuál es la acción de batalla que ha tenido lugar y a día de hoy, en estos momentos, no te sé decir qué ha pasado. Te lo digo totalmente en serio, no te sé decir qué ha sucedido en la batalla de región, tío. ¿Crees que ha tenido algo que ver en el guión David Escarpa, tío? Para este nivel. A mí ese nombre no se me puede mencionar, por favor. El que no debe ser nombrado, ¿no? Es tu Voldemort. Este es tu Voldemort. No, no, sí, tío, estoy muy de acuerdo. Juan Carr. No sé, tío, una serie, que esto es algo que espero que también, joder, consiga, y perdón por meterlo ahora aquí, lo de Harry Potter, ¿no? Que al ser una serie que tienes muchas más horas de metraje y tiempo para cocinar las cosas mejor, supuestamente, yo la comparo, porque la comparo con la batalla del abismo de Helm, joder, y ese trozo que dura la batalla en una sola película del Señor de los Anillos, creo que está, ya no visualmente, que eso ya se puede discutir más, y yo no soy ningún tema de experto técnico de cine, pero es lo que decía un poco, en la línea de lo que decía David, argumentalmente, narrativamente, esos saltos tan abruptos que tiene esta batalla que de repente pasamos de la noche al día, del día a la noche, de este escenario a este otro, y cómo hemos llegado hasta aquí, en fin, pues creo que en ese sentido, aunque, bueno, no sé si dura menos la batalla del abismo de Helm o no, pero en cualquier caso tiene menos tiempo para llevarla a cabo porque esta batalla podrían haberlo hecho durante dos o tres episodios, por ejemplo, el desarrollo de toda la batalla, pues creo que está peor llevada narrativamente, argumentalmente, con esos saltos abruptos de tiempo bastante llamativos, o sea, y con cosas que luego veremos, me imagino, pero muertes si la de la China también por ahí, el Thor, que también sale por ahí, eso no sé si, bueno, si lo comentamos o cuando nos haga, pero sí, sí, si entraremos a eso, por supuesto, que me parecen highlights del episodio, absolutamente, porque quería saber un poco vuestra impresión en general de la batalla, precisamente, por cómo se la había vendido, tío. Como todo, te quedas con ciertas escenas y momentos, ¿sabes? Con el papel de envolver, ¿sabes? No vale, tío, es que además, es que, tío, es que podrías haber hecho una hora entera de batalla, tío, o sea, ver una escaramuza total. Pero es lo que parecía, tío, porque el capítulo empieza sin la intro de la serie, que es súper raro, como súper dramático, tal, y también me habría encantado ver una hora entera, tío, de táctica, o sea, de escaramuza, total, o sea, que además, es que yo pensaba que iba a ser así por cómo se había un poco vendido, ¿no? Las críticas, ¿no? Lo que se había comentado de esta serie, de este capítulo en concreto, decía, tío, la peña va a justificar la segunda temporada de esta bazofia solamente porque van a hacer un episodio histórico. Joder, pues menos mal, colega. Si este era el episodio que venía a cambiar la historia de la televisión, cuando digan que hay uno malo, igual me tengo que quitar la vida, tú. Madre mía, claro. Esas expectativas no las he entrado. Es que esta batalla tenía que haber sido para que nos saturara, tío. Teníamos que haber acabado harto de la batalla, es decir, agotados, que termine ya, agotadora, que termine ya, o sea, caballos, peleas, no sé qué, muertos, sangre, sí, correcto. O sea, ver a randoms peleando contra randoms, pero en batalla que flipas, los tácticos, por ahí lo que tú dices, tío, a dar comandando tropas, el rol las otras, tío, o sea, ver diferentes momentos de casi muero, casi no muero, o sea, saturar al espectador, agotarlo, decirle, hostia, tío, que todo es posible aquí, pero es un poquito y nos paramos, es como lo que han hecho aquí la carga esta, o sea, corre, 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 y ya está, no ha pasado nada. Total, y ya te digo, a mí lo que me pasa también, tío, esto lo he comentado en varios capítulos, este pavo que hay atrás, tío, o sea, que lo tapan aquí, voy a quitar el este, ¿vale?, el cartel, el que está a la izquierda de Elrond, el que está a la izquierda de Elrond, sí, ese parece el de los mojinos de con elfo, no es un elfo, tío, el febilla dude, es verdad. No, tío, fuera coñas, fijaros en los primeros que están, tío, con los caballos, este de aquí, tío, pero esto no son elfos, tío, yo lo siento de verdad y perdonadme que lo diga, voy a parecer que no es racista lo que estoy diciendo, que no son elfos, tío, que cuando tú quieres representar un personaje de fantasía como se ha representado toda la vida a los putos elfos como seres hermosos que combatiendo parecen literalmente plumas, esto no puedes decir que son elfos, tío, de verdad. Ese es el fontanero de Eregion, tío, como... Ese es el... Ese es... Ese tiene que trabajar en la obra, tío, no me jodas. Al igual, es el que ha diseñado la obra del muro. Es el que ha hecho la muralla, tío. Ha levantado la muralla esa noche, tío. No, tío, pero de verdad que lo digo en serio, o sea, este de aquí, tío, tú mira, mira este pavo de la derecha. Este es el tipo que se sentaba allá detrás tu vida en clase, tío, o sea, no puedes decir que es un elfos. Entonces, de verdad, no era tan difícil. Ese me llevó a mí un día en taxi, estoy seguro, a Elrond, por ejemplo, en este capítulo lo he visto muy bien. A mí Elrond aquí, la actitud que tenía de estúpido al principio de la temporada ha desaparecido. Cuando se ha puesto de su con igual. Era, es que eso, es que eso lo ha gustado. Ahora vamos a eso. Pero Elrond me ha gustado en este capítulo, a pesar de... Yo estoy de acuerdo contigo, pero me ha gustado. En este capítulo Elrond me ha gustado. He visto más al Elrond que yo conocía en esa determinación, en esa forma de... Ahí sí me ha gustado. ¿Abordamos el tema? ¿Abordamos el gran tema ya que estamos en este tema? Voy a por agua, tío. Voy a por agua. Voy a por agua y abordamos el tema. Hay una referencia de Adar canónica y chula al tema de Melian, que por cierto, lo pronuncian mal. Porque que yo sepa, no es Melian, que es como dice Adar, sino Melian, ¿vale? Que, bueno, fue la esposa de Luzingol y antepasada de Elrond. Eso sí, me llama la atención porque dice la... Melian de los Valar y sí que es verdad que estuvo en Valinor pero ella no era como tal un Valar sino una malla, entonces no sé si ahí se han columpiado un poquito también o no, pero bueno, al final son referencias... Que no se han leído el libro, Juancar. No, se quedan una vez más en algo un poquito pues vacío, ¿no? Que al final sí, son como darnos caramelitos que al final no se vengan. También esto, hay una mención por parte de de Anatar cuando está hablando con Celebrimbor de por qué me haces esto o tal, él menciona las torturas que le infligió Morgoth también, o sea, está bien. Eso está guay. Todo lo que huele un poco a la historia real y todo el rollo, el canon, te da como cosilla, ¿no? Pero ella es hablar de Morgoth y es que guay, tío. A ver, aquí que me corrijan pero que yo sepa tampoco, o sea, Morgoth no es que torturase a Sauron, ¿eh? O sea, simplemente era que... Sauron cayó en la tentación de Morgoth pero no es que lo torturase un poco, entonces eso creo que también es... pero a lo que prefiero Juan Carlos, evidentemente eso, los que no hemos leído el libro, pues no lo podemos saber pero la mera mención a Morgoth como la de la corona es un poco una cosa que te da un poquito de contexto y que te hace, en ese sentido, yo creo que han intentado incluso no justificar pero sí argumentar un poco el por qué Sauron hace lo que hace, o sea, donde está muy bien cuando dice lo de lo que Morgoth quería destruir, yo lo quiero perfeccionar, o sea, al final son villanos con diferentes motivaciones pero está bien porque... Esa escena es impresionante, tío. Esa escena es buena, es que cuando están ellos dos... Es súper duro porque es el manipulador ya de base pero de manual cuando le dice, cuando le traslada la culpabilidad, ¿sabes? O sea, ahora resulta que la víctima es culpable cuando le dice yo he sido el que te ha manipulado o tú eras el que querían el que te manipularas para poder hacer los anillos, o sea, eso está muy bien. Y la respuesta de él, la respuesta de Kere Brimbor de sin duda eres el impostor supremo porque te mientes a ti mismo, o sea, eso es buenísimo, tío. Hay un guionista con talento en esta serie, uno, pero... Hay un guionista que curra, tío. Pueden darle eso, el señor que ha escrito esa secuencia, ¿pueden darle la tercera temporada? Estoy convencido de que haría algo. Háganle más, correcto. Seguramente será el que sirve los cafés y se lee los libros a escondidas, ¿sabes? Seguro, tío, es un fricazo como nosotros, tío, y va por ahí haciendo apuntes, igual tacha una frase mal escrita en la que pone Sauron se sacó un moco y escribe, no, porque Morgoth y lo leen de casualidad y funciona, tío. Pero en fin, oye, una pregunta que os hago antes de meternos en el beso en relación a esta escena que lo han mencionado en el chat y me interesa. Gil-Galad, que es el rey del alto rey de los elfos que aparece por ahí en dos momentos en el campo con su armadura y tal y dices, ¿pero este quién putas era? Ah, vale, sí, está por aquí, ¿no? Gil-Galad que no ha hecho puto nada en toda la serie. Pero, ¿no debería él estar aquí en esta reunión? O sea, ¿por qué Elrond? ¿No debería ser Gil-Galad el puto rey el que esté ahí cara a cara con el rey de los malos? Llámame loco, ¿eh? Pero una cosa, vale, una cosa con eso. O sea, eso te iba a decir, o sea, ¿Gil-Galad llega más tarde o llega con la partida de Elrond? Llega más tarde, tío. Si llega más tarde, vale. Si llega más tarde, Que dice, un rey solo está donde se le necesita, ¿no? Entonces, no, llega y le dice Elrond, ¿dónde estabas? Y dice, fumándome un cigarro. Echando un pitido, vale, vale. Vale, vale, vale. Creo que tiene que ser por ahí, Javi, creo que tiene que ser por ahí. Gracias, gracias entonces, ok, eso justifica. Y luego, tiene que ser por ahí porque entonces el beso no sería de Gil-Galad con Galad, sería el de Gil-Galad con Galad y no este. Hay que llegar yo, pero bueno, lo han justificado jugando a Gil-Galad porque no había llegado un costado. Menos mal. Vamos al momento El señor de los incestos, vale, vamos al momento en el que Kletus hace presencia en la serie, en el que... No, Kletus no. Puede ser tu prima, tu suegra, tu amante, puede ser todo en esta serie, o sea, escuchen. Veamos este momento, por favor. Por favor, quiero poneros un momento, ¿vale? Mirar el movimiento calenturiento que hace Galadriel. Está más caliente que el fin de un pico, por favor. Un piquito, un piquito. Miren, no, mirar la cara de Galadriel. Ella no sabe, ella no sabe que le va a dar la ganzúa, ¿vale? Mira la mirada de ella, por favor. Sí, 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 sí. Me cago en la puta, es que hace así con los ojos y le mira en plan de ¿me vas a dar el beso o no me lo vas a dar? A mí mira así y yo ya estoy desnudo de cintura para abajo. A mí, yo ya está, tío, o sea, yo te digo que la entrepierna de Galadriel en esta escena se pueden forjar anillos, ¿eh? Pero ¿cómo se llega a esto, tío? Es que yo cuando he visto esto digo, pero ¿cómo llegas a esto si no han construido nada, tío? Y sé que la gente, y sé que mucha gente te está diciendo, no, porque es un beso de cariño, de despedida, tal, o sea, no lo habéis entendido. ¿Qué es lo que se está diciendo, bro? Os voy a decir, David, no, dale, Alex, perdona. Dale, ya está. Madre mía, es que dura, ¿eh? Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Ahí le guá, ahí le guá. Hasta ahí la comentamos. No puedo. Está regoteando, Javi, en ese sentido, hostia, yo creo, es que sabes un poco también por qué es un poco llamativo todo esto del beso, porque algunos episodios anteriores y momentos de la primera temporada, especialmente, donde se les veían cierto cariñoso, será entender que ese cariño es que era de verdad, es que dices, hostia, es que ya estaban tonteando un poco desde el principio de los tiempos, ¿no? Entonces, a mí me ha chirreado muchísimo también precisamente por eso, porque dices, hostia, es que todo lo que hemos visto de algunas escenitas aisladas en las que se daban cierto cariño es que era real, que era real, porque recuerdo que muchos decíamos, uy, qué cariñosos han estado Elron y Galadriel en este episodio, que querían pernoctar, tío, y al final es verdad, tío, dice por aquí el Boros en el chat, dice, Elron es como el Capitán América, sea que a la madre ya la hija, tío, hostia, tío, es que a ver, contexto, para el que no lo sepa, que lo sabéis todos, para el que dará el contexto, estos dos son suegros, Javi, ponme la pantalla, ¿ah, la tuya? Vale, te la pongo, ¿dónde estás? te ha chinao, que no vi, te ha chinao, me ha enfadado con esto, pínchate, 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 que hablamos de esto, creo que... Hablamos del linaje, correcto, sí, a ver si lo veis, sí, sí, te pincho, vale, hablemos de linajes, hablemos de árboles genealógicos, ¿vale? A ver, Juancar, explícanos, por favor, este cuadro. A ver, este es un trozo del árbol genealógico, Thingolfin es uno de los hijos de Thingwe, ¿vale? Junto con Feanor y Finarfin, entonces, bueno, pues esto es un poco para que veáis, ¿vale? O sea, Elrón sería aquí descendiente del linaje de Thingolfin a través de Tuoreidril, ¿vale? El hijo Earendil, que es el que, bueno, pues el héroe de la primera edad, y el hijo de Earendil es Elrón y Elros, ¿vale? Los dos gemelos. Entonces, Elrón está por aquí descendiente del linaje de Thingolfin, entonces el hermano de Thingolfin, Finarfin, que Galadriel está aquí, ¿vale? Galadriel está aquí, que es hija directa de Finarfin, o sea, es que fue también una de las, de las, vamos, de las elfas también de ahí más, más antigua, ¿vale? Más antigua. Entonces, aquí está la hija de, la hija de Galadriel, Celebrian, junto con Conkeleborn, que aquí nos sale en el árbol, y ahí están los dos, ¿vale? O sea, tienen relación con Galadriel, o sea, Elrón, por parte de aquí, ¿vale? Y luego también por parte directa, digamos, de matrimonio con su hija, ¿vale? Entonces, evidentemente, es su suegra, claro. Es pariente y es suegra, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente este trocito de... Pariente y suegra, tío. Creo que era, creo que era interesante. Y nos salió Vizca, que le brían, tío, o sea, para que lo viese, para que lo vierais, ¿no? Es que, es que, claro, los que habéis visto las películas también, sabéis perfectamente, o no, no sé si lo sabréis o no, pero Elrón, en las películas, su esposa no está, o sea, no está. Ya hablan de que fue a las tierras imperecederas, ¿no? Porque estaba muy enferma y no podía estar donde estaba, ¿no? Después de una herida o no sé qué historia. Y esa elfa, que es la madre de Arwen, con la que después se casará Aragorn, evidentemente, esa elfa, esposa de Elrón, es Celebrian, que Celebrian es la hija de, en este caso de Galadriel, y de el eterno ausente aquí, el famoso molusco plateado, del que tanto se ríe que hay, que es Celebrian, que se supone que en este punto de la historia, aunque aquí todos los cánones van por los aires, Galadriel ya debería estar casada con Celebrian, del cual, pues ha habido nula mención, no sabemos qué ha sido de él, no sabemos si murió, si está en parranda. Pero en la primera temporada no dijeron que lo perdió. Que lo perdió, claro, pero es que... Hablaron de que muriera, hablaron de que no estaba, estaba como desaparecido, como tal. A mí cada vez me mola más la teoría de que es Adar, tío. ¿Sabes? O sea... ¿Te imaginas, tío? Es que no, o sea, vamos a ver, tío, si es que en el cielo de los anillos se ve a Kelevorn, tío, y está ahí vivo y está con ella, ¿sabes? O sea... Sí, bueno, pero... Por eso hay que tomar este producto como aparte, porque si... pero eso es un fanfic. Tiene que jugar con las reglas del fanfic, ¿vale? Todo esto que ha enseñado Kenobi está muy guapo, pero no existe, ¿vale? O sea, hay que jugar con las reglas del fanfic. Bueno, eso está muy guay, pero hay que jugar con las reglas del fanfic. ¿Y si Adar es el esposo, tío? Que no, que no. Los que dicen... Es imposible, Los que dicen que como no son suoros todavía, los que dicen que como no son suoros todavía, que el beso está justificado, yo lo siento, pero no puedo, tío, con ese argumento de mierda. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, ¿no había en serio otra forma de que le diera la ganzúa? Sí, sí que había. No había otra forma. Sí que había. Y encima, si no quieres que los espectadores piensen que el beso es amoroso, no pongas aquí la banda sonora de La La Lanza aquí con toques de amor y no sé qué. Eso. Porque no, tío. Es que es el problema, macho, de la puta escena. No es que sea el beso, porque si me das un beso sin música ni con el primer plano de las bocas, ahí tal, pues te digo, vale, venga. Y un plano cortito mientras el beso, en plan... ¿Pero por qué no le ves a la frente, tío? Claro, 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 claro. ¿Por qué no le ves a la frente? Que encima todo el mundo habríamos pensado, mira, como Frodo y... O un abrazo. O lo que sea, tío. Un abrazo, un beso en la mano, algo, tío, no, tiene que ser un abrazo. Es lo que me acojona, tío, que hay gente que está detrás y sabe de lo gordo que sería esto si lo hubieran sacado, cosa que al final ha sucedido, ¿no? No sé cómo ha pasado esto para adelante, como decías, David. Este tipo de decisiones no lo entiendo. ¿Qué te pasa, bro? Me imagino que tienes un contrato de la hostia cobrando una puta barbaridad y tu yo, friki, dice, ¿qué hago? ¿Me baño en oro o no me ducho? ¿Sabes? Además, esto me recuerda muchísimo y está claro a lo que comentaba también Kai en su momento de cuando le hizo la pregunta a los showrunners que le dijo, ¿cuál es Kelebrimbor? O sea, Kelebrimbor, perdón, Kelebrimbor. Y le dijeron, espera, siéntate y espera, ¿no? Entonces, dices, pero, hostia, vaya vacilada, le pegaron. Así, de la nada, ¿no? Diciéndole, siéntate y espera, que se va a liar con el yerno. O sea, espérate, ¿no? Me parece muy fuerte eso también. Es Adar, es Adar corrompido. Y además, un día salió el actor este que os dije yo que dijeron que iba a ser Kelebrimbor, que aparte se parecía un huevo al Kelebrimbor del Señor de los Anillos y acabó siendo un elfo que fue herido. O sea, te quiero decir, aquí nos están troleando, tío, y Kelebrimbor no va a salir nunca. No entiendo qué pasa. A ver, hay una cosa que Adar se da a entender que es uno de los elfos o de los orcos, Urux, más antiguos que estuvo presente en la primera edad con Morgoth y tal. Y es cierto que Kelebrimbor también es un es un Teleri de hace mucho, también, ¿sabes? ¿Cómo va a ser? O sea, no, es que como sea, es mucho, Yo, 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 yo no lo quiero pensar, pero vamos, eso pasa mínimamente por la cabeza la posibilidad de que pueda haber un girito que Adar de repente se destransforme, se desorquice y sea el puto Kelebrim, tío. ¿Me lo estáis diciendo? Bueno, yo ahora, yo ahora me... Sería de risa. Sería de risa. Javi, yo ahora pienso, yo ahora pienso que todo vale, tipo, que de repente el hombre meteorito sea, aparte de Goku, sea, no, que coja y diga, soy Morgoth, ¿sabes? No, 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 te ha pasado, David, te has pasado, ¿eh? No, no, ahora todo vale, ahora mismo, después de lo de hoy todo vale, tío, todo vale. Pero, 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 Javi, tú dices tal, pero, y si te dicen al principio de la serie que se van a besar, ahora sí ya sabiendo el paréntesis que tienen estos dos, dices, esto es imposible, no me lo creo. Claro, claro, no me lo creo. Cualquier cosa, ahora ya cualquier cosa, tío. Juan Carlos, solo el atrasco de atracción que había entre Galadriel y Halbran en la primera temporada ya era mosqueante, ya era mosqueante, a lo mejor no para el gran público que no está metido en esto y que, bueno, no sabe ni quién es Kele, a lo mejor se la pela y dice, bueno, yo qué sé, hace mucho de esto, era joven e inexperta, ¿no? No pasa nada, pero ya era mosqueante, pero esto, tío, o sea, es que si tiras un poquito para atrás como hemos hecho aquí o recuerdas algo de las pelis, es que es su puto suegro, es que esto parece el inicio de una película porno de Bracers.com, o sea, me digo a la madre y a la hija, tío, o sea, tal cual, es que... Esta parte me la salto, ¿no? Claro, o sea, salto la parte tal, pero ya me directo a la acción, te voy a cantar una canción, Javi, mira, siempre se lía y nunca si Cora, Cora. Sí, 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 hoy ha sido un día intenso con eso. Exactamente, o sea, es que Galadriel es Lía, si Cora, o sea, nos está vacilando a todos, tío, y se la puto suena, tío. Es muy top, es muy top esto, tío, o sea, la verdad que ha sido un momento muy top. No justifico en absoluto lo de la ganzúa esta, además se le queda una cara de decir, pero sí que no, pero termina, o sea, mete un poco más que... mete chicha aquí, que el beso me ha dejado igual, ¿no? ¿Creéis que ha habido lengua? Yo creo que un poquito sí. Sí, un poquito... Punta ha habido, ella está temblando en plan de uff, sí, sí, ¿sabes? O sea, la morza. A ver, ponlo otra vez, ponlo otra vez, ponlo otra vez, a ver si ha habido lengua. No, no lo pongas otra vez. Es que dura como 20 segundos dura el beso, ¿eh? 20 no lo pongas que me joden el copyright, ¿eh? No, no, el copyright, por favor. El toque de cara no hacía falta, ¿eh? O sea... Joder, mira la mirada. Uy, cómo ha cerrado los ujines. Es que mira, mira, esa agachada de cabeza te está diciendo, vale, 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 sí, sí, quiero, quiero, quiero asunto, quiero asunto. Mira, mira, cuando se le acerca... Joder, no, no le gira la cara. Se acerca con la boca entreabierta para meter lengua, ¿eh? Confirmado, bar. Imagínate, tú imagínate la cena de Navidad del FICA, tío, dentro de dos mil años, tío, cuando le diga Arwen a su madre, mamá, he conocido un chico que besa súper bien, se llama Elron, dice, sí que besa bien, sí. Besa de puta madre, ¿cómo, mamá? No, nada, que sí, que muy mal. Y los orcos flipando, tío, ya. No, pero al final no de siempre, para alguien que no tenga la idea del trasfondo de estos personajes, no le chirriará tanto, me imagino. Escúchame, mira, Juan Carlos, me rayo, me rayo, me rayo, me rayo, me rayo. Escúchame, mira, escúchame, Juan Carlos, mira, este orco de aquí que está mirando rayado, eres tú, este es Javi, me llama Manolo, este es Lorao y este que está aquí soy yo. ¿Quién soy yo, cabrón? ¿Quién soy yo? Alex, hay un momento exacto. A ver, a ver, en el que, hijo puta, ese está gordo. Eres tú, pero ahí te has dejado un poco. Mira, después de que se enrolle con Galadriel, que Adar los mira y agacha la cabeza como diciendo, hostia, mira, mira, no se puedes pillar, tío, justo. Mierda. Este, 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 o sea, aquí es como, no me jodas, pero ¿y qué le borne? O sea, es que él mismo ha pensado, pero ¿y qué le borne? ¿Y qué le pasa a este de aquí, el de la derecha? ¿Le estáis viendo la cara? ¿Qué le borne es él? Por eso gira la cara. Hostia, tío, hostia, vaya girito sería eso, que él diga, mierda, si es mi mujer, ¿no? Claro. Llevo tanto tiempo fuera, ¿no? Está corrompido, tío. No, no, no. No puede ser esto, no puede ser, chicos. Es tremendo, chicos, yo sé que estamos, estamos aquí de risas, todo el rollo, esto seguramente para que al público se la pela, pero, pero no, está agotándolo todo. Sí, sí que soy yo. Esto, esto es, es demencial, o sea, es demencial que se hayan atrevido a hacer un beso entre esos dos personajes, tío. Lo logrado es este. Dos putos suegros. Avancemos, chicos, avancemos que vamos aquí. Bueno, mira, no, perdona, dejadme pinchar ahora, es un buen momento para pinchar otro de los testimonios de hoy. Ah, vale, sí. Un testimonio, lo pongo por aquí. Tenemos el testimonio de una persona que no está hablando de esta serie públicamente en sus canales y sus redes, pero que hoy, después de haber leído tamaño hate en redes sociales, de varios audios míos y todo el rollo, ha dicho, voy a ver este único episodio de esta serie de la que no he visto nada. Hablamos de el calvo favorito de todos, Álvaro Luzor, ¿vale? Tenemos tres minutos y medio de vídeo de Álvaro Luzor. Vamos allá. No sé por qué estoy haciendo esto, pero bueno, me ha pedido Javi que os dé mi opinión, mi opinión sobre el capítulo de Anillos de Poder que se ha estrenado hoy. Yo tengo que decir que no he visto la segunda temporada, solo he visto este capítulo porque he entrado en Twitter, he leído que habían hecho algo returbio y me ha dado tanta curiosidad que he hecho un capítulo que además es la batalla de Eregion. Yo me he leído los libros, con lo cual tiene que ser algo medianamente épico, ¿vale? Vaya puta basura, vaya basura. Es un capítulo que me ha dado la justificación perfecta para no ver la segunda temporada, ni siquiera lo que queda, porque es absurdo, es absurdo. He tomado la mejor decisión de mi vida a la hora de no ver esta temporada, porque la primera ya me pareció lamentable, respeto mucho a que le guste lo que tú quieras, a mí me parece una serie que se caga, se caga en el legado de Tolkien. Y yo no soy de verdad un fanático extremo de que se haga tal cual el libro. Entiendo que eso es imposible, entiendo que esto es una adaptación, pero una cosa es eso y otra cosa es cagarte literalmente en el legado de Tolkien y cagarte en lo que viene siendo el canon. No había ninguna necesidad de ese beso. No la había. Me da igual cómo lo justifiquéis. Me da igual que sea un beso falso donde no haya amor ni nada de esto. Es su puta suegra. O sea, es su puta suegra. Es su puta suegra. En el canon es su puta suegra. ¿Esto qué es? De verdad. Es que me parece una falta de... Me falta una falta de respeto, una falta de decoro, una falta de todo. De todo. Además anticlimático total. Bueno, hablemos de cosas anticlimáticas. Una carga así súper épica a los elfos. Ahí los orcos. Se paran a un metro. Esto. Alto. Dejando pasillito. De lejos a Galadriel. Y no me convence que carguemos. No me convence. Ha sido lo más anticlimático. Porque yo estaba diciendo ¡Venga! ¡Vamos! Por lo menos me van a dar algo de lo que... No, no. No, no. Bueno, y no olvidemos el momento Gandalf. ¿No? Mira al alba. Que vendrán los enanos. Y no sé si es que no han venido o son tan pequeños que no se llegan a ver. ¡Joputa! No tengo ni idea. Pero no, no había enanos. No sé por qué han intentado recrear el momento rojirri. No les ha salido bien. Ha sido también otro punto súper anticlimático. He visto momentos donde había orcos peleándose... No sé si eran orcos o elfos. Peleándose en el aire. ¿Con quién? ¿Contra quién? Flechas que iban de un lado a otro sin ningún tipo de sentido. Vamos a tirar unas especies de rocas. A ver si tiramos rocas más grandes y así, bueno, podemos llegar a cruzar o qué sé yo. No sé, tío, de verdad. Ay, es que... Es que es muy mala. Es que es muy mala. Es que es muy mala. Cualquier batalla de Juego de Tronos, cualquiera, supera a lo que hemos visto en la hipotética batalla más cara y más épica de la historia. Y bueno, si hablamos del beso, yo ya me voy de mi casa. O sea, Tolkien, esta semana, entre lo de Cartem y la polémica que ha habido del libro este ilustrado por día. Y este capítulo, Tolkien tiene que estar en su tumba cagándose en todo. Cagándose en todo. En los Zelda, en los Istari, en todo. Se está cagando en todos, literalmente. O sea, de verdad. Ay, ay, ay. Esta serie es una cosa. Bravo, Álvaro. Bravo, Álvaro. Desolación hecha persona, tío. O sea, sí, ¿no? Estamos un poco en línea con él. Hablaremos de los senanos también. Los invitados que se han grabado van perdiendo las mangas, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuanta menos manga más chinada. El último está desnudo. El siguiente está sin camisar. De hecho, va increscendo en cuanto a duración. El último son seis minutos y pico que se iremos parando para comentar también lo que diga y todo. Pero sí, sí. Bueno, Álvaro me ha parecido desolado también. Y es una voz de una persona que también ama muchos en los anillos, pero que no está al corriente de la serie y qué suerte tiene. Qué suerte tiene porque lo poco que ha visto pues le parece terrible. Alex, ¿tienes el momento del que justo hacía referencia, Álvaro, de ese que me has pasado tú? De hecho... Lo voy a buscar porque ha borrado el tío el tuit. Ah, vaya. Pero voy a buscar el momento a ver si lo encuentro porque tiene que estar por aquí. Claro, va a ser... Vale, no te preocupes. Si no, pues nada, es que había un momento en el que es cierto que se veía muy claramente a un orco encima de las murallas de la ciudad que, bueno, hacía como que luchaba, como que recibía golpes imaginarios, ¿no? Imagino que le habrían dicho tú muévete como si te atacaran que luego pondremos aquí algo por CGI que te está atacando. Nunca pusieron ese algo por CGI y tú ves a un orco hacer así y tirarse contra un muro y ya está, ¿no? El orco esquizofrénico, ¿eh? Sí, el orco. Es mister esquizofrenia el orco. Joder. Va a ser complicado encontrarlo. Es una pena. No te preocupes, tío. No te preocupes. ¿Podemos hablar de los enanos, por favor? Sí. Un momento, Javi. Javi, ponte el minuto 34.55. Joder, que no vi, tío. Tienes que ir al psicólogo, tío. Te voy a pasar el número de la mía, co. A ver, es 34.55. Ahí, ahí, ahí. Bueno, 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 bueno. Para un momento. A ver, yo esto se lo he comentado, Alex. O sea, que igual soy yo, que soy especial, pero a mí esto también es otra de las cosas que me ha chirreado un poco, ¿vale? Igual dices que soy un enfermo, podéis tener razón. Cuéntanos, cuéntanos. Pero, bueno, yo no entiendo mucho de caballos, pero el caballo ese pega una coz que me ha dado la impresión de que hay ordenador y que está flotando en el aire. El caballo. Escucha, si pensáis que soy un exagerado, por favor, me lo decís, ¿vale? Me lo decís. ¿La ponemos? Dale, dale, dale. Espera, que ya la había hecho la coz. Me cago en la puta. Ah, pues, venga, dale ahí. A ver, un poquito para adelante. María. Atrás, 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 Alex. 34. 34.50 y algo. Ahí será. Joder, es que es más... ¡Ahí va! Vale, se ha quedado suspendido, ¿eh? Más, 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 más para atrás. Echalo para atrás, para atrás. Más, más, Alex. Espera, ahí, déjalo correr un poco. Ahí, ahí. Ahí, quieto. ¡Ahí va! Hay algo raro, sí. Hay algo raro. Hay algo arriba, tío. Digo, digo. ¡Ay, qué bueno, tío! Hostia, tío, sí, ahí... Igual no, ¿eh? Que no lo sé, que no entiendo de caballos, pero me da una sensación un poco rara cuando se ve... El salto, Juancar, creo que es muy elevado. O sea, yo creo que el caballo está saltando cuatro metros en indiano, ¿eh? O sea... Está guapo. Igual estos ponernos un poco especiales ya en plan de sacarle pegas. Lo siento, lo siento. No, 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 no. Para nada, esa. Es normal que lo hagamos, pero sí que parece algún tipo de fatality del Mortal Kombat o algo. Sí, tío, es un animality, no me jodas. Es un golpe especial, tío. ¿Qué pasó, tío, cabal? Es algo. Yo no me había fijado yo en esta mierda, tío. ¿Has visto, David? ¿Has visto, David? Una vez más, ¿sabes que me quedo tranquilo y ya está? Ya, sí, sí. Yo a salvo el episodio, tío. Un 5. Experto en rejoneo, ¿no? Los elfos ahora son expertos en rejoneo. O sea, es maravilloso. Está por ahí, está por ahí un poquito más falante. Qué barbaridad, tío, ¿eh? La última, la última, la última. Aparte, más para atrás, más para atrás. 34. Ahí, 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 ahí. ¡Toma la cosa! Sale súper despedido, ¿eh? Sí. Vale, ya. Es rarote de cojones, sí. Oye, hablemos de los enanos, chicos, por favor. Vamos. El drama de los enanos también me ha parecido... A ver, yo voy a admitir que al menos lo que comentaba antes, no sé cuál de vosotros lo ha dicho, el tema de imitar la llegada del quinto día y todo este rollo de la carga. Me ha gustado porque te da algo de continuidad con lo que veíamos en la primera temporada, con esa hermandad que había entre Elrond y Durin, con esa amistad entre elfo y elano, que después sabemos que, por palabras del propio Elrond, él desconfía de los enanos. Él lo dice en un momento de sesiones anillos, que los enanos son seres codiciosos en los que no se puede confiar. Bueno, quitando un poco el contexto de por qué posiblemente venga esa manera de sentirse hacia los enanos, ¿no? Porque Durin tiene que decidir entre quedarse en Hasadun con su ejército y impedir que se destruya, porque su padre ya se ha vuelto loco del todo, o cumplir la promesa que le ha hecho a Elrond de ir a ayudarle a esta batalla, cosa que en principio iba a hacer y que había animado a todo Hasadun a ir y todos estaban convencidos y para allá que se iba, pero replega el ejército y se vuelve a Hasadun. Entonces, claro, Durin se queda ahí destrozado, perdón, Elrond se queda ahí destrozado esperando que aparezca muy en el alba del quinto día Durin con su ejército y lo deja más tirado que de una puta mierda. ¿Cómo habéis visto esa trama? ¿Qué tal que os ha parecido? ¿Os ha gustado o no os ha gustado? ¿Funciona o no funciona? Bueno, yo voy a ser rápido, ¿eh? Yo voy a ser muy rápido. A mí es que toda la trama esta del Ron y Durin, como ha pasado tanto ya y no se ha recuperado de ninguna forma, ya como que su reencuentro me daba tres cuartos de lo mismo, pero siempre me mola la combinación, él fue enano, así que pues tenía cierto hype por verlos juntos y luego, ya que estaba fusilando el abismo de G, fusilaba hasta el final. O sea, no hagas otro anticlimax porque es que encima dejan ridículo a Elrond completamente porque luego se ha pegado ya todo lo que restaba de batalla mientras moría la peña diciendo Durin vendrá, Durin vendrá. Ha venido. No ha ido y ya está. Olvídate que no ha ido, ¿no? Claro, que no ha ido, coño, sigue peleando. Juancara, ¿qué te parece a ti esa trama enana y su resolución? A mí momentos de los enanos que me molan muchísimo en la serie y eso es así. En este caso, a ver, o sea, Durin pasa de ser casi un proscrito, ¿no? Hace minutos, a liderar la partida, la supuesta partida Eregion del ejército de Hasad Duhm, ¿sí? Y derrocar a su padre, sí, sí, sí. Vale, y derrocar a su padre, vale. Sí, y también, a ver, es que me acuerdo de un comentario que me hicieron, no sé a qué cuento, hace, en la semana pasada, que estaba así como, no sé, Narvi lo que tiene que hacer es cumplir las órdenes de Durin, de Durin III, y justo me he acordado y he dicho, pues mira, ahora justo Narvi es al revés, es el que piensa que no está haciendo las cosas bien y vuelta de tuerca, ¿no? Entonces, o sea, Durin padre se carga o mata a algunos enanos y yo lo que no entiendo es un poco esa amenaza que hace como de que sabe que está, de liberar a la bestia, ¿no? Como que si se lleva el ejército, entonces tendremos un problema aquí con la bestia que voy a despertar. Cuesta creer, cuesta entenderlo, ¿no? Me ha explotado un poco la cabeza con eso, entonces, a ver qué opináis un poco de eso también y cómo lo veis vosotros. Mira, la única conexión que he podido ver ahí, y es muy leve y evidentemente está cogida con pinzas, y como hemos dicho aquí muchas veces, creo que los guionistas no lo han pensado, solo pensamos nosotros por sacarle algo de conexión, es que en la visita de la episodio anterior, cuando va Sauron y vemos que entre las llamas ve a Alvaro, tal vez ha hecho alguna conexión con el propio Durin para que Durin pueda saber que esa bestia está ahí y como para alentarlo a decir, cava hasta que desentierres a la bestia, que es lo que quiero que hagas para que los enanos también caigan y tal. No sé, es lo único que puedo pensar, bueno, pero una vez más requiere un esfuerzo absurdo y totalmente propio del espectador en darle un contexto a algo que por sí no tiene sentido. Entonces, no está bien, no está bien. No sé, yo... Esa va a ser la justificación de Alea. No lo sé, esa es la que yo me invento, tío. De que el Balrog se... Es lo que te iba a decir justo, yo creo que lo que te dije, yo lo dije la semana pasada, digo, los enanos se van a morir todos en el último capítulo con el Balrog, y va a pasar eso, se van a morir todos ahí. Deberían, deberían. Deberían, entonces... Yo creo que han hecho... Aquí yo creo que han intentado hacer un poco... ¿Os acordáis cuando en el Hobbit, en el principio, cuando están los enanos saliendo de la montaña, está Zranduil y les dicen, oye, ayudarnos, tal? Y no les ayudan los elfos. Pues aquí es un poco eso, parece que la tirria la han cogido por este tipo de cosas, en plan de que estaban esperando los elfos a los enanos para ayudarles y les han abandonado, ¿sabes? O sea, yo no entiendo muy bien aquí qué es lo que quieren hacer. Pero vamos, lo del Balrog, de verdad, es el mayor bite de la historia de la televisión. O sea, te lo meten en el primer tráiler de la primera temporada. La única puta escena que tiene el Balrog en toda la serie, que es esa, te la meten en el tráiler para venderte la serie, sale la escena en el cuarto, quinto capítulo de la primera temporada, y desde ese momento no hemos vuelto a ver al Balrog. Y en el último capítulo, ¿sabes cuánto lo vamos a ver? Cinco segundos. Es que no tiene sentido. El Balrog no tenía que estar aquí todavía. No aporta nada. No aporta nada. Sí, aporta que la peña señale con el dedo, tío, el meme este del campeonato. La gente está esperando al Balrog. Yo estoy esperando al Balrog. Igual que ha brotado el muro en Eregion para hacerlo de la bandera del abismo de Hell, porque es una de las más, la gente lo tiene en la memoria, coño, si se acuerda de eso. Efectivamente, efectivamente. Yo creo que en el siguiente episodio tendremos, o sea, espero enterarme un poco mejor de todo este lío de Durin con el Balrog y todo esto, a ver de qué manera nos lo explicaré en el siguiente episodio. A saber, a saber, a saber, a saber. Bueno, avancemos, Alex. Lo puedo contar una cosa, sí. Bueno, la trama en Ana, esta escena me ha gustado mucho con la música de Casa Dune, con los ruidos de Durin. Esta parte es brutal, tiene mucha fuerza. O sea, esta parte está muy bien. Pero aún así, yo lo siento, yo imagino que esto es un problema mío. Intenta poner el momento en el que está Durin así con el puño alzado, delante de todo su pueblo, clamando y todo, que es justo a continuación de eso. Pero yo entiendo que ya es un problema mío con la serie. Mira, mira, mira qué guapo. Pero es que ni siquiera momentos como estos me parecen épicos. O sea, no puedo conectar. O sea, para mí la épica ya entra tarde en esto. Cuando entra es como un intento fallido de darle épica a algo que no la tiene. O sea, es épica de laboratorio. Épica no funciona per se, ¿sabes? Necesita tanta... Hay que forzar tanto que entre un momento épico que no me funciona. No es épico porque la trama te lleve a la épica, tío. No es un porfrodo, no es Gandalf regresando, no es Aragón saltando por el barco y bajando con los 50.000 millones de fantasmas. No, tío, es épica que dices, esto no me lo... O sea, lo habéis construido para que la música suba y todo. Claro, es que, claro, tú acabas de poner ejemplos de que para llegar a porfrodo, si el porfrodo lo dice en la primera vez que tú ves a trancos... Corriendo sin sentido. ...de la ciudad y dices, este tío es gilipollas, sinceramente. Pero claro, llevas un viaje, un recorrido, un desarrollo, un bagaje emocionado con ese personaje que te impacta. Y esto no es una cuestión de, es que es una trilogía... No, 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 no. Pongamos un ejemplo de una serie de televisión, ¿vale? De fantasía también. En la primera temporada de Juego de Tronos, en el capítulo 9, matan a Ned Stark. Lo que colapsa esa muerte al espectador no tiene ningún tipo de comparación y no han hecho otra cosa que construir, a partir de ese personaje, una relación emocional entre el espectador y la ficción. Y por eso, cuando sucede lo que sucede, motiva todo lo demás. En esta serie hay un problema muy grande. Y lo dijimos hace unas semanas cuando hablamos de los tres primeros episodios. Hablamos de la mochila. ¿Te acuerdas que no? Y dijimos, la mochila que tiene es un peso muy grande. Sí, el lastre que tiene. Bueno, hay una distancia enorme, y ya me callo, pero hay una distancia enorme entre lo que la serie quiere que sientas y lo que tú sientes. O sea, hay una distancia abismal. Han metido el muro de regiones en medio y da igual cuántos se esfuercen, que no la van a salvar. Es que no van a salvarla. O sea, que por mucho que a nosotros nos digan cómo tenemos que sentirnos viendo esto, porque nos ponen la música épica y se supone que es un momento grande, es que no podemos sentirnos así. Porque es que no han hecho nada para que nos sintamos así. Efectivamente. 100% de acuerdo en lo que yo quería expresar. Tú lo has expresado muchísimo mejor, tío. Es épica forzada, que no funciona. No llegas a la épica. Te la meten por el culo de la bestia. Yo lo que pienso que va a pasar con el tema de los enanos es que eso, que va a salir el Balrog, Durin le va a dar el anillo al hijo, se va a morir ahí Durin, va a escapar el hijo con algún enano, y de esto, lo que habían dicho en el chat de Avengers, creo que había dicho que se van a la montaña, o sea, que forjan la montaña solitaria en unos años y todo el rollo y evidentemente lo forja alguien del linaje de Durin, pues evidentemente el anillo saldrá de aquí porque se lo va a dar el padre al hijo y el padre se va a morir ahí quemado. Es que tiene toda la pinta de que va a ser eso, tío. Y si no es eso ya, pues ¿qué quieres que te diga? No entiendo. Avancemos hacia el final, por favor, Lorao, si queremos, tío, pues ya estamos aquí, los enanos hemos pasado, vamos aquí a esta parte de Celebrimbor con los anillos también, tío. Bueno, el momento en el que Celebrimbor ya ha sido apresado por Sauron para que trabaje sin más como un cabrón, que termine los anillos y decide pues hacer la del coyote, ¿no? La del coyote atrapado. Esa me ha recordado a Sau, eh, tío. Eso es Sau cuando se tiene que cortar el pie total, macho. Sí, 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 sí. Me ha recordado a Feling, macho. Muy bien rodado porque no hay nada grotesco, solamente ahí, pues vale, sí, lo siento, siento que va a ocurrir y ya está. Creo que esto te deja en buen lugar a Celebrimbor. Es un personaje que de verdad que a mí me está gustando, eh, independientemente del aspecto y todo lo que tú quieras, me está gustando. Aquí ya lo vemos que ya ha salido del control mental de Sauron, ya está echando pecho, incluso la conversación posterior que va a tener con Galadriel que le da los anillos para que se los lleve y todo, asume que ha metido la pata, asume que su destino está ahí, que se va a quedar a plantarle cara a Sauron y por lo tanto lo veremos morir, luego hablaremos de eso al final. Y tiene otra frase que creo que está escrita por el mismo guionista con talento que hemos comentado antes que es esa de contra la oscuridad no funciona la fuerza sino la luz, ¿no? O sea, hay pequeños destellos de grandes frases por aquí, pero... Eso es puro Tolkien, tío. Sí, sí, es que es eso. Hay alguien de aquí se ha leído a Tolkien, alguien, y ha dicho, venga, este, me dejan meterlo, bueno, va, venga, pero... Espero que no lo hayan despedido, eh. No, ese paro estaba haciendo prácticas ahí y la han echado. Espero que no lo hayan despedido, por favor, porque ese tío le sabe, tío. David Escarva se llama ese. David Escarva, Escarvar es lo que está haciendo Durin en la mina, Escarvar. Bueno, esto, esto bien, sin más. Avanza si quieres, David, que estamos aquí un poquito... Un poquito ya en hora y media, no quiero que nos... Bueno, bueno, lo de Galadriel metiéndose los anillos en el escote, me ha encantado, eh. O sea... A ver... Y ahí solo lo puede hacer en el ron, eh. Después de lo del ron, tío, no está. De ahí solo lo saca en el ron. Coge y dice... Oye, pues sería buena idea guardármelos en el escote, ¿no? O sea, es un buen lugar. Oye, aquí me ha gustado mucho, tío. Me ha gustado mucho porque, porque claro, ellos dos han sido manipulados por Sauron. Han sido víctimas, ¿no? Y comparten ese pequeño momento de decir, hostia, que es un normal este. Sauron, sí, sí. Es bonito eso. Lo siento, yo te lo traje aquí, ya, pero a mí te a mí me engañó. Yo también lo siento. Nosotros somos víctimas. Sí, esto está guapo, tío. Esto me ha gustado. Somos idiotas, tal. Pero la fuerza no vence a la... Aparte también la escribió Escarva. El escote de poder. Esta la escribió Escarva. No, no. Le va a hacer a Natar así, tío. Le va a arrancar así el escote y va a hacer ¡chum! Y le... Que no, que eso... Eso todo lo puede hacer el ron, tío. O sea, lo siento. Pero aquí hay un triángulo amoroso. No hablamos de eso al final, de lo que pensamos, porque... Ve para el final, tío, ya. Alex, por fa, vamos hacia el final, que ya no queda. Bueno, momento china, ¿lo comentamos brevemente? ¿Queréis? A la pobre tío, ha acabado. Elfa asiática, ¿queréis que lo comentemos? Sí. La pavaca va a hecho una mierda. Que no lo conoce nadie. Aquí, aquí, aquí. Ya, ya, ya. Para ahí, para ahí, para ahí. Vale. Una elfa asiática, totalmente para mí, una noname total. Sé que ha salido un par de veces más, ¿no? Creo que formaba parte de la comunidad del gramillo que iba con el ron cuando iban por ahí. Pero no me acuerdo de su nombre en absoluto, tío. Para mí es una elfa noname más. Pero ha tenido el momento Legolas espectacular de lanzar la flecha que les da un poco de vidilla a los elfos en esta batalla y todo. Y ya está. Es que no debería ser algo importante. Sencillamente es un personaje que ha hecho algo guay y ha muerto supuestamente épicamente. Una vez más, es una épica forzada que no funciona. Pero imagino que aquí la controversia en redes sociales y todo estará por el tema de ser una mujer elfa y de ser una elfa asiática un poco lo de siempre, ¿no? Que esta serie busca mucho el tener ese primer plano de personajes diversos e inclusivos que no es que moleste pero es como lo de la épica. Es que creo que el mejor ejemplo que hemos puesto es el de la épica. Estás buscando forzar algo que no entra de una manera orgánica. Para que este personaje te hubiera importado que le pase esto y que haga esto no es simplemente porque sea una elfa asiática. Sería porque has hecho algo bueno con el personaje y cuando hace algo guay o muere de esta forma pues te importa pero no lo consiguen. Simplemente se va a quedar un momento aquí. En 2002 que salió Las dos torres yo tenía 10 años y yo no tenía ni puta idea de quién era Boromir y yo, vamos, os voy a mentir si me acuerdo de si lloré o no cuando lo vi pero yo estoy seguro que me afectó eso con... Bueno, no me va a afectar, cabrón, mi amor. Me afectó. Y esto no. ¿Está? Claro, no. Y no tenía ni puta idea de quién era Boromir pero si no sabes cómo se llama este personaje. ¿Cómo se llama este personaje? ¿Quién es? ¿Quién eres, tío? Estaba gritando yo a la televisión. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué me importa? ¿Por qué estás en mi pantalla? ¿Quién coño? ¿Qué mierda es aquí? Pensaba que era un anuncio, tío. Estoy de acuerdo, tío. O sea, el tema... El ejemplo con Boromir es muy bueno. Sí, otro lazo muy bonito del regalo pero que dentro no hay. Pero si te... Que no había, hermano. ¿Te importaba más el Uruk-Kai que se inmola contra el muro? Por supuesto. Te parece más épico que esta tía. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Coño, igual que... ¿Quién eres? Este que lo estaba... La parte final porque he tenido que hacer un parón que te mandaba un audio, ¿te acuerdas? Y te dice que tengo que bajarme a comprar. Me voy a bajar a comprar para hacer lentejas porque necesito despejarme de esta mierda, tío. Tengo que hacer lentejas para olvidarme de esto. Y a la vuelta viéndolo. Y a la vuelta viéndolo, tío. Qué puta maravilla, tío. Veo que le dan a este. Claro, estaba viendo con mi mujer y veo que le dan a este y dice ¡Anda, lo han matado! Me decía... A ver, digo coño, estás sufriendo más tú que yo, ¿sabes? Qué tremendo. ¿Y este está muerto o no? No, no creo. Arondi lleva toda la temporada sin estar. Arondi no ha salido diez minutos en esta temporada porque no ha salido diez minutos, tío. Y aquí lo han metido en plan de bueno, pues sales, te peleas contra el troll, queda muy bien. Tío, lo del troll es muy guapo, por cierto. El troll mola un huevo, tú. Lo mola a todos. Aquí es donde están. Los billetes de la serie están aquí. Los billetes se los han echado todos aquí. Aquí Arondi se marca su momento medio legolas de pastel, ¿vale? Y yo pensaba que iba a palmar, que lo mataba el orco. No lo han matado al orco. Pero Adar le ha dado lo suyo, ¿no? O sea, Adar le ha metido bueno, si puedo es el momento de ensartamiento de Adar, tío. Adar le ha metido la ensartada buena. Le ha hecho la bonita. Mira, mira, aquí lo tenemos. Aquí atrás. Más para adelante, ¿no? Después del orco. Después del orco. Más para adelante es de día cuando lo mata. Ah, es de día. Fíjate que me acordaba, ¿eh? Es de día. Ah, sí, ahí. Ahí, ahí. Aquí está haciendo el capoeira un poquito más para adelante. Ahí, ahí la ha metido ya la faca. Ahí. Diez segundos más para atrás. Ahí, ahí está bien. Ahí está bien. Sí, esa cara. Bueno, pues ya está. Este es el papel de Arondi. Por ahora, yo creo que no ha muerto, ¿eh? O sea, yo creo que... Yo tampoco. Ojalá que sí. Pero aún tiene que hacer alguna soplapollez final. Yo no sé si será algo de los ens, ¿eh? Algo de los ens seguro. O eso, o nos han tomado el puto pelo con el guión. Puede ser. Pues no lo sé. Igual tiene algo que ver con los ens por el encuentro que tiene con los ens. No sé por qué cojones aparecerían ahí los ens. La verdad, no sé qué sentido tendría. Yo lo que he pensado toda la temporada y creo que todos lo hemos pensado es que la trama de Arondi iba muy encaminada a acabar él con Adar, ¿no? O sea, el foal foscuro o algo así, pues acabar él con Adar y no sé, y marcarse un poco ese único tanto que no puede hacer otra cosa. Aquí parece que Adar lo ha matado, pero a lo mejor a él le quedan fuerzas para ser el que acabe con Adar. No lo sé. O a lo mejor está muerto y ya está, ¿no? Es que no lo sé. Sería lo mejor que le podría pasar al actor, la verdad. Sí, o sea, es una pena, pero se nota que esto es un resultado de que no sabían qué hacer con el personaje. O sea, yo no sé si estaría escrito que su final era este, tío. Al final han visto que ha tenido tan poco engagement de la primera temporada que le han dado una vuelta y han dicho, bueno, pues lo ponemos ahí en la pelea final un poco para cubrir el contrato y nos lo cargamos. No sé, ¿qué os ha parecido, Arondi? Pues tío, tenía que haber muerto aquí. O sea, es que tenía que haber muerto aquí. Creo que no había ningún tipo de sentido de que siguiese con vida ahora, no sé qué es lo que va a hacer. Y también me pongo a dar volteretas pensando en que la primera temporada los orcos se quemaban con el sol y aquí ninguno sale prendiendo fuego. Ay, sí, ese detallista es también llamativo. Guapa la caracterización de Adar, tío. Este Adar me gusta más que el de la primera temporada. Adar es un pepino. Impresionante este personaje, tío. ¿Qué pasa? Adar es un pepino. Oye, lo he comentado en mi vídeo, tío, y ya aprovecho la botella de Cándor. Hago un llamamiento a toda la gente que esté por la Tierra Media para que notifique a la botella de Cándor que Isildur está bien. Es decir... Sí, por favor. Que la gente lo ha visto y que está bien, coño, que no tenemos que preocuparnos más por él. No, no, yo estoy preocupado. Estoy preocupado porque hace días que no sabemos nada de Isildur, tío. Grande Isildur. Si alguien lo sabe, que en el chat, por favor, que nos digan que está bien, joder. Ayuda, por favor. Yo no sé si se ha montado una tintorería por ahí por la Tierra Media ya, tío. Está ya... Está retirado de todo. No volverá a aparecer nunca más. O sea, también para lo que ha hecho me da igual, ¿no? O sea, si no vuelve no pasa nada. Pero bueno, la cuestión. Esto termina con este plano con Adar que ya le ha pillado el anillo a Elrond. Anillo que supuestamente él cree que le puede dar poder para derrotar a Sauron pero sabemos que por los cojones, ¿no? No va a servir absolutamente de puto nada y más sabiendo que este es un personaje inventado que no tiene nada. A lo mejor se pone el anillo y se transforma en Kelevorn. O sea, no tengo ni idea. Buah, una base de eso, tú. Ya me lo quería todo, tío. O sea, que mute y ya está. Pero... Ojalá, tío. Ojalá. Por cerrar la charla y luego pondremos el testimonio final, ¿vale? Por cerrar la charla os quiero preguntar qué es lo que pensáis que va a ocurrir en el próximo episodio que es el último. O sea, ¿qué pensáis que va a ocurrir? Porque lo único bueno que destaco de este episodio y permitidme que lo diga y a ver si pensáis como yo es que al menos en este episodio todas las tramas adyacentes a las de la propia batalla iban relacionadas con la batalla. No como en otros episodios de mierda que el montaje te saltaba de aquí a allá y te cortaba la acción. Al menos el equipo de la batalla. Durin, tal, todo iba hacia aquí. Pero se han dejado un mogollón de tramas. O sea, no sabemos nada en un menor, nada de Isil, nada de los pelosos, nada de Gandalf. Mejor. Nada. Me había olvidado de los pelosos, tío. Ah, pues lo siento por recordártelos, tío. Entonces, claro, en el próximo episodio hay que cerrar un poco todas esas tramas. ¿Qué pensáis que va a pasar? Mira, yo te las cierro. Porra. Venga, porra. La porra. Yo voy a ir con Alex. Con lo que diga Alex porque me ha gustado mucho su vaticinio de lo de Hasadum. Así que voy a ir con Alex en todo. Y lo de la sangre. O sea, es un genio acertando la sangre. Dale, Alex. Tramas. Primero. Gandalf. O sea, se va a revelar. Meteorito. No está confirmado. Meteorito. Meteorito. Se va a confirmar que es Gandalf y va a conseguir el bastón entre todos esos árboles. Vamos. Se va a enfrentar al mago oscuro que va a acabar siendo el rey brujo. Mi padre. Voy a decir que es el rey brujo. Calle. Pero, pero, pero. Me como que se va a enfrentar a él. Pero si no han desarrollado el personaje. Calle, calle, calle. Déjalo. Está David Escarpa. Déjalo, que está creando. Está creando, ¿vale? Luego, los pelosos se van a llevar a los fuertes a caminar. Vamos a dejarlo ahí. Van a irse de ahí, de las rocas, ¿vale? Sin rumbo, vale. Vale, sin rumbo. Y los va a guiar el mago, el Gandalf. El Gandalf. Los va a guiar el... Vale. Gandalf. Me gusta. Trama resuelta. Que irá con su callado ya por ahí, ¿no? De puta madre. Eso es. Fumando porros ya. Tom Bombadil mirando de lejos sonriendo. Ya está. Ahí desaparece Tom Bombadil. Y haciendo truco. Segunda trama. Segunda trama. Vamos a ver a Anatar, a Sauron, peleándose contra Galadriel y le va a robar los anillos de los hombres. Y besito. Y besito. Los va a robar y va a desaparecer. Y Galadriel va a quedar extasiada por ese momento, por haberse encontrado con su antiguo amor. Y Anatar se va a llevar los anillos. No creo que haya escenas de él repartiéndolas a los reyes hombres porque no cabe en el capítulo, no se puede, pero ahí va a quedar. ¿Cómo que no cabe? No, no. Es que yo creo que no lo van a... Es que no da tiempo. A lo mejor son escenas puntuales de... Yo creo que van a ser como escenitas puntuales de Anatar apareciendo en un reino de un hombre, dándole un anillo, apareciendo en otro, algo así. Vale, ok, ok. Vale, mola. Seguimos. Pero no hay beso, ¿no? No hay besito. No hay beso. Ah, qué putada. Seguimos con Númenor. Vale, vamos con Númenor. Hostia, es verdad, Númenor, sí. Las águilas. Después de haber entregado los anillos... Sí. Va a aparecer Anatar en Númenor. Ajá. ¿Vale? ¿Para? Para joder, Númenor. Para echar el rato, Lorao, tío. Porque está ahí, está en pie, Númenor es bonita, tío. A una caña. Esa es mi Númenor, ¿vale? Y el Endil va a encontrar a su otro hijo. ¿Vale? Al tercer hijo. Porque de Isildur no quiere saber nada el tampoco. Porque de Isildur está bien. De Isildur no quiere saber nada, ¿vale? Aparece. Aparece su tercer hijo. ¿Vale? Arfarazón... ¿Te imaginas, tío, que Amazon para envidio mete aquí autopromoción y es Amazon la que reparte los anillos a los hombres, tío? Hostia. Muy bueno. Paquetes de Amazon, tío. La caja con la sonrisa y tú me usas. Muy bueno. Bravo, Carlos. Bravo, tío. La mejor metapromoción de la serie, tío. Compraron los derechos de Tolkien para ese spot, tío. Llegamos hasta la tierra media. Amazon. Eso es muy bueno. Ha sido brillante, ha sido brillante, ha sido brillante, Carlos. Maravilloso, tío. Maravilloso. Hijo de puta. Ay, termina, termina, Alex, por favor. Termina. No, eso. El Endil encontrando a Anarion diciéndole, hijo mío, eres mi única esperanza. Los demás me han salido rana. Yo creo que a este Arfarazón yo creo que lo van a derrocar. Lo van a derrocar. Lo van a derrocar del rollo que lo van a tirar por un precipicio. Parece un borracho de bar de barrio en Arfarazón. Con la barba guarra. Es repugnante. Y las cejas así para arriba, tío. Sí, sí. Todos hemos visto, tío. Todos los que hemos crecido en barrios así de obreros y tal es el típico borracho que te encuentras siempre metido en el mismo bar, tío. Es el obrero que desayuna un barrachá y dos olisombras, tío. Literal. Y luego se va Eregion a montar el muro. Y luego se va el andamio de Eregion, sí. Adar va a morir. Adar va a morir. No sé quién lo va a matar. Yo creo que lo va a matar Galadriel. Y yo creo... A ver, lo de la forja del único ya es un poco fumada porque todo lo que estoy contando no da tiempo en un capítulo de una hora. No, no. Yo creo que lleva seis horas de episodio. Exactamente. Pero que el capítulo acabase con Sauron yendo al monte del destino y forjando el único sería muy gracioso. sin que le haya dado tiempo a repartir... ¿Cómo va a acabar así, bro? Sí. La segunda temporada ¿cómo va a acabar así, tío? Si la tercera temporada va a ir de la construcción del anillo único. No, no, no. Dijeron que en esta temporada habría 20 anillos ya, ¿eh? Dijeron que había 20. No sé, el último no sé dónde los han sacado. Bueno, igual es el anillo vibrador de Galadriel. Claro. Salvo que sea algo así, tío. No lo entendería. Alguno, o sea, por no repetir todas las tramas otra vez, ¿alguno veis algo diferente o pensáis que habría algo diferente por ahí? Juancar, por ejemplo. Que no vi, tío. Hermano. Yo no diría algo distinto. A tu apuesta. Ha habido cosas que he comentado, es que me ha parecido que tienen bastante sentido. Por ejemplo, Gandalf, después de terminar con el tema del mago oscuro, que él sea un poco el guía el que los lleva a buscar lo que es la comarca, ¿no? La comarca. Puedo tener cierto sentido. A ver, a mí me hubiera gustado en este final de temporada ver a Sauron, a Natar en número, ¿sabes? Y a iniciar toda la trama esa. Es que, o sea, un inciso aquí, por ejemplo, David, es que, claro, la motivación de que Sauron vaya a Númenor en los libros es porque los Númenoreanos le joden vivo. ¿Por qué? Porque es gracias a los Númenoreanos que se gana esta batalla de la guerra de Eriador y en Eregión, ¿vale? Los libros... La batalla, bueno, la batalla, lo que hemos visto hoy. Exacto, o sea, los libros, cuando está la cosa... Cuando está la cosa jodidísima, creo que es Tarminastir, que es el que manda una flota que te cagas, que llega a la Tierra Media en el último momento, entonces derrotan a los ejércitos de Sauron, entonces Sauron se cabrea con los Númenoreanos y dice, así, pues ahora os voy a joder. Y entonces, es... Claro, es la justificación que está, joder, que tiene todo el sentido del mundo, de que Sauron se va a Númenor después a intentar reventar a los Númenoreanos que le han humillado, bueno, una humillación tremenda, ¿vale? O sea, cuando Sauron pierde la batalla de Eriador, se va, está un tiempo rayado en sus pensamientos depresivos y al final pues elabora ese plan para cargarse a los Númenoreanos, ¿vale? O sea, que al final pues consigue, lógicamente, corrompiendo a Farazón, ¿vale? Entonces... Vale, pero entonces, ¿por qué? Pero para que han construido y han presentado a Númenor si no luego no lo utilizan en el momento que tenían que utilizarlo? Pues como están haciendo con tantas cosas en la serie, David. Están construyendo miles de años en un mismo periodo de tiempo, ¿vale? O sea, es así. Y cuando, o sea, esto no me acuerdo, cuando Sauron reparte los nueve, los reparte antes de ir a Númenor. Es que no recuerdo si es antes de ir a Númenor. A ver, ¿es seguro después de la guerra? ¿De la guerra de Eriador? Eso seguro en ese momento que los recupera de alguna manera y pues no te sabré decir, Alex, no me acuerdo, no te voy a mentir. Si es después o antes de todo el tema de la Calabez que es la inundación de Númenor y tal, de momento exacto no me acuerdo. ¿Vale? Pero no da tiempo. Que no me hagas algo chulo aquí, ¿eh? Dicen, como no ha terminado realmente la batalla, ¿no? Porque como está ahí todavía con el anillo y tal, ¿no? Y pone aquí Julius, ¿y si en vez de Durin es Isildur con los hombres de Pelargir el que aparece en Eregion? Pues bueno. Vale. Y en BJ llegan un poco tarde, ¿no? O bueno. A ver, van a venir con Estriz. No, ¿en serio? ¿Pensáis que la batalla no ha terminado? ¿De que Isildur esté bien? Yo creo que la batalla no ha terminado, ahí sigue Adar y tal, yo creo que... Ha terminado, tío, ya está, han abierto el muro, ha terminado, no quedan elfos ya contra los que luchar, o sea, está el ron derrotado, ¿no? Pero falta ver la muerte de Kevin Limbor y todo el rollo que no se ha visto. A Sauron, como decís, o sea, se da a entender que lo llevan preso a Númeror, pero en realidad es lo que Sauron quiere, ¿vale? O sea, cuando se presenta Farazón con el pedazo de ejército y dices, Sauron, vale, no, me rindo, dices, bueno, pues ahora te voy a llevar a... te voy a humillar llevándote a Númeror. Sauron... Hace la del caballo de Troya, ¿no? Exacto, se deja hacer eso y a partir de ahí los corrompe, ¿vale? Pero eso es un poco la motivación de por qué Sauron se va a Númeror. Entonces, a mí me gustaría ver en la siguiente temporada, igual que hemos tenido esta relación de Celebrimbor con Sauron de corrupción y de manipulación, me gustaría verla con Farazón en la temporada siguiente, ¿vale? Bueno, a ver si funciona igual que no lo... A ver, son cosas que creo que pueden también un poco quizás redirigir no sé, es todo un... Redirigir. Claro, ya veremos. Laura, ¿algo que veas distinto que crees que pueda ocurrir de otra manera o...? La verdad es que me la suda. O sea, me refiero, lo que me echen me voy a partir la polla. O sea, esta serie, si me la tomo en serio, la tengo que dejar antes de acabar la primera temporada. Entonces, pues bueno, por lo que me echen nos echaremos unas risas y poco más. Tiene cosas chulas, ¿eh? O sea, dentro de todo este hate, ¿no? Y toda esta risa, estas cosas de tal... A mí me parece una oportunidad perdida muy grande, no solo por el mundo, sino por la inversión. Creo que hemos perdido una oportunidad de oro de ver una serie muy, muy, muy grande. Pero bueno, es lo que hay, tío. Sí, a veces pasan estas cosas, tío. Lo que hay. Yo creo que lo de Gandalf encontrando su bastón y sabiendo quién es y convirtiéndose en el Gandalf que supuestamente tiene que llegar a ser, lo van a hacer seguro sí o sí al mismo tiempo que vemos la forja del único. O sea, yo creo que veremos un poco ese paralelismo de la creación del objeto más malvado de toda la Tierra Media y ese momento de el ascenso total al poder y el héroe que se supone que está enviado para combatirlo, ¿no? O sea, creo que está tan cantado que una vez más es épica de primero de guión. O sea, está ahí para que te funcione visualmente, que quede molón y ya está. pero lo de Sauron está guay, ¿eh? Porque Sauron funciona. O sea, lo de Sauron creo que nos va a molar mucho si pasa, Como sugerís porque Sauron funciona, tío. Anatar ha funcionado en esta temporada. Anatar y Karimor han funcionado los dos juegos. Pero el metido, Goku no funciona. O sea, cuando coja la vara, pues muy bien, ¿sabes? Pues genial, crack, ¿sabes? Y lo de Tom Bombadil también ha sido un canteo, Tom Bombadil también ha sido un poco bait porque lo han metido ahí en plan de Tom Bombadil que viene a la serie. Ha dicho cuánto plases, ha quedado en plan soy el maestro Yoda de los Star y ya está, tío. Eso es lo que dijimos, Javi, que aquí lo que han hecho ha sido meter elementos de Tolkien para que la gente diga ¿sabes? Pero luego ya está, el Balrog va a salir en el siguiente capítulo 100% y ya la gente va a decir que es el mejor capítulo de la historia y no es así, tío. Hay muchas cosas que están mal aquí y yo no sé esto cómo va a remontar, yo creo que no va a remontar, creo que las siguientes temporadas que yo creo que sí que las van a hacer todas. No sé cuándo va a acabar esto realmente, no sé en qué año tienen pensado que acabe esta serie, pero yo me niego a estar en casa con mi novia viendo esta mierda. No, no, es que ahora mismo como estoy aquí y tal, o estoy y tal, pero yo me niego a ver eso ahí, ¿sabes? Pudiendo hacer otra cosa. Es que paso, tío. O sea, esto tiene que acabar ya, tío. Pues le quedan, si van a la temporada cada dos años, pues nos quedan aún seis años para ver terminar esto, supuestamente. Pues yo en seis años te pretendo hacer otras cosas con mi vida, ¿sabes? Que estar aguantando esto, tío. A lo mejor de aquí seis años tienes carne de conducir y todo, tío. Nunca se sabe, nunca se sabe lo que puede pasar. No, que te queremos, que lo sacas ya, lo sacas a la siguiente. Qué horror, tío. Ahora no. Ahora si lo suspendo va a caer sobre tu conciencia. Joder, tío, me hagas sentir mal, era una puñalada de cariño. Oye, por terminar, he leído que van a sustituir a los showrunners o van a añadir a más showrunners o guionistas o... Me ha parecido leerlo, ¿eh? Me ha parecido leerlo que sí, sí, que se van a venir o showrunners para, digamos, ayudar a lo que hay o no me ha quedado claro, no me acuerdo, si es para sustituirlos directamente, ¿vale? En las... En las... Algo así, ¿no? Que había un cambio... Algo de eso hay, Algo de eso hay. Creo que van a añadir van a añadir guionistas o lo que sea. Van a añadir guionistas. Pues si alguno... A ver si añaden guionistas y no... Y no... ¿Sabes? Si alguno se ha leído los libros y ha visto las películas estaría bien, ¿no? Que lo metieran por ahí. Pero bueno... Ya no van a asustar nada, tío. ¿Dónde está Kirdan, tío? Kirdan está de crucero por ahí. Sí, Kirdan se piro por ahí. Está con el... El Celebriar ese. Está por ahí. Chicos, para terminar como son seis minutos y pico de vídeo lo que me ha mandado porque lo de resumir y aceptar que son dos minutos no es lo suyo. Además, creo que no he visto entero su vídeo aún. Lo quería ver aquí en directo. Pero creo que es un poco como un repaso a los highlights del episodio también y todo el rollo. Nos sirve para cierre. Vamos a ponerle vídeo de otro creador de contenido que habla mucho de esto como es Evil Smile. ¿Vale? Nuestro amigo Evil Smile se queda aquí el último. ¿Pues así en camiseta? ¿En serio? Completamente desnudo. Hemos ido quitando mangas a los... No, no va vestido. Va vestido aunque me subiría a la audiencia pero no. Vamos a poner y comentamos. Y voy a dar mi opinión acerca de lo que ha supuesto este séptimo episodio de la segunda temporada de Los Anillos de Poder. Voy a intentar empezar por lo bueno. Para mí, a lo largo de esta temporada tanto Sauron como Celebrimbor, Charles Vicken y Charles Edwards han hecho una dupla sensacional. Creo que es lo mejor de todos los episodios. Cada vez que salen para mí lo más interesante y en este caso no iba a ser menos. Volvemos a ver esa dinámica. Ahora ya por fin ha encontrado Celebrimbor esa forma de escabullirse de esta visión. Ya por fin se ha dado cuenta y bueno, hemos visto como finalmente ha evolucionado todo eso y para bien. Creo que sigue manteniendo niveles en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Que este episodio se ha vanagloriado tanto en las redes sociales. Me refiero a gente que ha tenido acceso a los episodios digamos como una antelación y lo había visto y ha intentado endiosar demasiado en demasiada este episodio concretamente diciendo que iba a ser una barbaridad que es lo mejor que hemos visto en la televisión que iba a estar si no superior iba a estar por lo menos igual a la batalla de los bastardos de Juegos de Tronos etcétera 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 cosa que le ha hecho un flaco a favor porque íbamos con una expectativa si bien siempre escéptico pero con una expectativa alta ¿no? A saber que no íbamos en contra quizá algo parecido al arismo de Helm quizá algo parecido a los campos del Pelennor pero dentro de todo a una escala mucho más pequeña a todos los que han querido imitar pero no han podido sinceramente yo lo que me he encontrado son como en la primera temporada una escaramuza contra una escaramuza cosas sin sentido estrategias nulas absurdas cosas que le dices tú me cago en la leche y ojo que vuelvo a decir Juego de Tronos no se escapa de eso o acordáis de la batalla por la larga noche la batalla de Invernalia o Invernalia fue una carga frontal o sea tienen todas las series tienen algo y sobre todo la octava temporada de Juego de Tronos tienen cosas que hay mucho 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 que mejorar pero es que en este caso se nos ponía como por las nubes como que iba a ser algo impresionante y yo no es solo que haya visto una estrategia bastante ineficaz que de repente han salido de la nada unos muros ahí en Eregion que antes no estaban que lo puedo comprar lo puedo llegar a comprar sino que el ritmo las conveniencias que hemos tenido a lo largo de este episodio han hecho que al fin y al cabo su valor por lo menos para mí decrezca muchísimo es decir y vamos a tener algo como dices tú bueno venga que sea una escaramuza que sea poco a poco que no tengan tampoco digamos que no tengamos mucha queja vamos a decirlo así pero es que joder es que joder es que al final por ejemplo la batalla final batalla final lo que aparece al final cuando ya llega Adar con su ejército la pelea de patio contra literalmente una línea de 10 12 personas eso es un ejército eso iba a ser la mayor batalla que decían la mayor batalla de la historia de la televisión pero vamos a ver pero vamos a ver es que ni conceje ahí me entendéis o sea al menos méteme ahí yo que sé dos docenas de elfos o algo así como que puedan hacer algo y que bueno que se vean apabullados por pues eso unos 100 200 orcos como mucho yo tampoco te pido eso los campos de Pelennor miles de soldados de orcos y de tal no, no te lo estoy pidiendo eso pero joder que al menos que se me quede guay que sí que es muy bonito ver como destruyen la montaña y como hacen un dique en 0,2 segundos con unos ingenieros de la hostia que tienen no, no estoy diciendo eso pero al corrio es que nosotros no pedíamos eso pero eso que la serie prometía es lo chungo más top y entonces aquí ya entramos en conveniencias lo del beso sinceramente mucha gente ha puesto el grito en el cielo y lo del beso para mí ha sido lo que menos me ha importado me ha importado una puta mierda sabiendo que sería su suegra en el futuro etc, etc de Elrond pero el beso entre Elrond y Galadriel de verdad que me ha parecido sin más era una treta para poder darle la ganzúa hay gente que dice no, es que podía haberle dado un abrazo pues sí podía haber hecho muchas cosas pero al fin y al cabo lo que consiste era en plan de que pudiera salir de ahí Galadriel con esto Evil nos confirma que en su ordenador está la categoría archivada de Model and Dover yo no estoy de acuerdo es que Galadriel que literalmente con una puta capucha a los Obi-Wan ¿vale? directamente nadie le vea nadie le vea es verdad o sea, tiene gente delante que es que le está viendo toda la cara el pelo rubio que es súper caro y no pasa nada no pasa nada después con una de las mujeres orcas que estaba a su alrededor sí que le dice de repente eh, tú no sé qué no sé cuánto ya sabían que era ella es que es un sinsentido ¿vale? al final muere Arondir también la gente que se ha quejado de Arondir que fue un elfo negro y demás pues mira por la salida de la otra actriz de la serie que era la que era su interés amoroso por finalmente por desgracia parece ser que se lo quieren quitar de en medio a no ser que en el último episodio lo recuperen de alguna manera ¿vale? lo que nos queda para el último episodio básicamente va a ser trama de pelosos y tal y aquí tengo información porque esa es otra lo que ha pasado también con Duri y los enanos y todo eso que me ha gustado muchísimo el discurso eso que para mí casi siempre lo que los enanos es lo mejor me ha gustado muchísimo el discurso que han tenido pero al fin y al cabo se ha quedado como vacío al final no es que hayan presentado batalla no hayan presentado batalla sino que se ha quedado como como insulso ¿no? como ah no aparece ah vale pues ya está pues no aparece no me ponen el por qué exactamente dicen no te vas te vas a quedar ese momento para qué ¿qué es lo que va a hacer el rey Duri para digamos que cuando vuelvan ya no tengan montaña o sea es que es un poco de verdad no me entra a la cabeza no me entra a la cabeza bueno llevo ya no sé cuántos cuatro minutos iba a ser una cosita de dos y tengo mucho más que comentar sí cabrón muchísimas más pero quiero que vean que son impresiones finales lo he puesto en Twitter concreta no ha sido la mayor batalla de la historia de la televisión yo de hecho creo que todavía a día de hoy eso está entre la aguas negra quizás y la batalla de los bastardos bastardos no ha sido la mejor ni la mayor ni la mejor porque la mejor creo que también está en la de Juego del Trono después básicamente eso que lo han intentado inflar tanto que pues bueno al final la expectativa pues han jugado en su contra y muchas cosas más que me dejo en el tintero pero que quiero decir que al final que esto debería ser la serie más cara de la historia pues con el mejor presupuesto posible para tener digamos la mejor sensación posible para los fans ya no de Tolkien sino de la fantasía y sinceramente como fan de la fantasía ajeno a lo que viene a ser ya os digo el ser fan de Tolkien con el carnecito ajeno a todo eso a mí esta serie por desgracia porque me encantaría que fuera la hostia y así tiene House of Dragons y Juego de Tronos y demás tienen su competencia por fin pues lo que yo estoy viendo es que se me desinfla se me desinfla y eso que empezaron muy bien los tres primeros episodios o por lo menos bajo mi punto de vista en fin en definitiva espero que os haya gustado mi intervención y hasta la próxima chao grande grande gracias igual que a Kai igual que a Álvaro igual que a Maestro Ciego que los queremos mucho a todos y chicos Alex, Kenobi, Lorao un placer enorme tenerlos por aquí por penúltima vez espero que la semana que viene repitáis para el último episodio para la gran final de esta serie la guardia hasta el final pues si la guardia estará aquí estaremos aquí poniendo murallas imaginarias que levantaremos una muralla de la nada Kenobi hermano hermano ahora te mando un whatsapp con el número de mi psicóloga ¿vale? sí como la otra vez como la otra vez anímate anímate Juan Carlos que sale de esta joder que sale de esta voy a ir a Zaragoza y nos vamos a echar os acordáis ese bareto en el que estuvimos tomándonos una cerveza la terraza del plata sí ese pues vamos a volver a la terraza del plata a hablar de los anillos del sopor pues cuando cuando quieras hermano yo te invito a la birra del infesto vale mi terapia sois vosotros chicos gracias qué bonitos ya qué bonito el teléfono de Laura tranquilo muchísimas gracias a toda la gente que ha estado aquí por tragaros dos horas de debate la verdad es que creo que el debate ha sido sin duda de verdad sin duda mucho más dinámico que la serie a mí se me ha pasado estas dos horas así y el episodio no se me pasa así así que mucho más dinámico gracias a todo el mundo por supuesto visitad los canales de toda esta gente que los dejo en la descripción del vídeo cuando subas todo a youtube y que nos vemos en el siguiente por suerte o por desgracia solo queda uno así que hasta la próxima chao chao chao